queridos espectadores acérquense a su dispositivo reproductor en instantes comienza batería baja solo por fama tv comunicación alternativa o no 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 Gracias por ver el video. Buenas noches y bienvenidos a otro lunes más de Batería Baja. Hoy vinimos, somos tres personas muy cansadas, así que tuvimos que tomar una decisión drástica. Ahí va. Ahora sí. Misoginia. Ahí va. Así se arranca. Misoginia dijo Bracelero. Misoginia. Así arrancamos. Buenas noches, bienvenidos a otro lunes más de Batería Baja. Realmente metió un golpe para Benedetto, gracias Charguinia. Y hubo esos tres deditos que me clavaste acá. ¿Y la cachecada qué te pareció? Yo no te pegué tan fuerte, boludo. Más fricón. Con la mano marcada. ¿Me levantaste la mano? Buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Ahora mejor? ¿Más despiertos? Sí. ¿Batería cargada un poco? Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, me alegro. Buenas noches. Me alegro el resultado. A todos los que están aquí presentes mirando Batería Baja. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Batería, Manuel, esta noche? Esta noche. Ya cada vez es más de noche. Viste que yo me gusta ver cómo está el sol a esta hora. A las 8 antes ya estaba más de día. Hoy ya está casi de noche. ¿Batería al día de hoy? 15. 15. 15 y no más que eso. No me hagas subir. Bien, Manuel Pagés. Listo. Carla Trivero, ¿Batería al día de hoy? 14. Eso. ¿Querés estar peor que yo? Sí, estoy un poco peor, creo. Está bien, está bien. ¿Querés que te diga yo? Yo hoy estoy en 5. Tenés roto el cargador, amigo. Pero bueno, acá estamos. ¡Eso! ¡Febrero! ¡Qué felicidad, Febrero! ¡Carnaval! ¡Carnaval! Saludate un poco a la gente, Manuel. Hola, gente. ¿Cómo están todos aquí mirando Batería Baja Febrero? Todos contentísimos con el calor que empezó a hacer ahora. ¡Qué alegría, ¿no? Diciembre, enero nos ha dado mucha felicidad, como para que sea real. Así que bueno, hay que sufrir este calor. Hola a todos los que están aquí, Lautaro, Charquiño, Leandro. ¿Están compartiendo resultados del partido? ¿Son reales o es todo febrero? Sí, es real. Merentiel a los 18 minutos y a los 23 minutos, Benedetto. Como nunca. ¿Quiénes son esos? No sé quién estás jugando. Hablás como si yo supiera. Merentiel se apoda La Bestia y Benedetto el Pipa. Ah, ese es el que él mismo se apodó. ¿Qué apodo te pondrías vos mismo? Y no sé si La Bestia. Apodarte vos a vos mismo La Bestia. Pero si fue ese jugador de fútbol, está tremendo La Bestia. Y tenés el ego muy arriba, está bien. Tenés que tenerlo para ser jugador de fútbol. Es una bestia. Es una bestia, vos lo confirmás. Sí, sí, yo confirmé. Pero La Pudo te lo tienen que poner, no te ponés el Apodo vos. Claro. Y pero si te ponen pulga como a Messi con una carada. Y lo aceptás, ese es el chiste de un apodo. No, pero lo soltó a Messi. Lo soltó. Nunca lo quiso. Nadie le dice la pulga. Se lo dijeron. En el 2010 le decían la pulga. Es verdad que ya no se escucha tanto a alguien que le digan la pulga a él. Porque era chiquito. Era cuando era chiquito. Está bueno el nombre. No estás mal. Vos, Carla, ¿qué apodo te pondrías? A mí me decían la tigresa cuña. La tigresa cuña. Cuando era chiquita. Porque era media de pegar, media machona. O sea, en un apodo tenés apodo y apellido de otra persona. Pero ¿qué te pondrías vos? Yo. La bestia, también. ¿La bestia? La bestia. Tampoco originales los muchachos. Pero bueno, las bestias. Las bestias. No, yo la bestia. También la bestia. Y sí, la triple B. ¿Viste Garnacho? ¿Qué es el bichito? El bichito. La bestia. Besti. La besti. No sé cómo. La besti. No, no me convencen esos apodos. No. Yo no iría por ahí, me parece. No sé, depende de qué jugás. Acá me puso el peluca pajé, no me convence tampoco. El peluca. Y si sos un defensor, le podés ser el carnicero pajés. ¿Carnicero? El carnicero pajés. ¿Por qué? ¿Por mi modo de juego? Claro. ¿Me has visto? Aunque vos. ¿Sabés cómo? Yo voy para adelante nomás. Vas para adelante con ahí el viento, te podemos decir la flecha. No me critique mi modo de juego que no juego más. La gacela. Igual desde que me lesioné no volví a jugar al fútbol 5. No te lesionaste, amigo. Te doblaste el tobillo. Sigo lesionado, todavía me sigue doliendo el tobillo. Me sacó de la cancha. ¿Quién se lesionó más, Jesús o el Manu? O el Uber que nos tocó el otro día. ¿Astilla? No, el otro día nos tocó el Uber que era ex jugador de fútbol. Es ex jugador de fútbol porque ya dejó el fútbol. Le pasó algo así como a mí. Vi el tuit, Manu, lo vi. ¿Lo viste? Hola, Cacho. ¿Cómo estás, Cacho? Hola, ¿todo bien, chico? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Acá estamos, ¿viste? Sobreviviendo al lunes. ¿Porcentaje de batería, Cacho? Poca batería a ustedes. Y yo, no, me queda 42. Yo te veo arriba. 40 y pico, sí, sí. Está genial. Está para salir de joda. No, no sé si tanto, pero... Sí, nos cruzamos en el Uber, nos cruzamos un ex futbolista. A ver, contanos tu viaje en Uber. Te cuento. Nos tomamos uno acá en Boulevard, en la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia de Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz. Santa Fe de la Veracruz, acá en Argentina. Nos tomamos un taxi el viernes por la noche, 3 de la mañana, nos subimos y el taxista era exjugador y actualmente de té. Él tenía todo, había hecho de todo, parece. Dijo que jugó en Newell, sin Rosario Central. Como todo taxista. Dijo también que tenía el número de Messi, pero que no le había contestado. Dijo que lo había ido a saludar a Haynes y se hizo el otro, que había jugado con... No sé, yo le dije que sí a todo, porque yo no sé nada de fútbol. ¿Vos elegiste creerle? Yo elegí creer todo y fue una buena historia. El problema es que tardábamos de Boulevard hasta el sur, 40 minutos, porque iba mostrando fotos. Y bueno, sin mirar en las esquinas, iba a 10. ¿Pero después en comentarios le pusiste muy charlatán o algo así? No, porque nosotros buscamos la charla. La idea era ir charlando. Me la contaste con un poco más de mentiras. ¿Ah, sí? ¿Te mentí? No, no, al taxista. Le fuiste dibujando que era el hincha independiente, todo me había dicho. Sí, pero eso no lo puedo contar. Ah, bueno. Disculpame entonces. Disculpame. ¿Vos, Carola, qué hiciste el finde? ¿No te tomaste ningún Uber? El finde no. No pagué ningún Uber con dólar, nada. Nada, tuve chill. Fui a Moise, que cumpleaños de una amiga. Bien. Mucho calor. Muchísimo. Como en todos lados. Era ya un poco más tranqui. ¿Hacía calor? Yo le puse una camperita en un momento, me di un poco de chucho. Pero... ¿Lo conocés, Chucho? ¿Lo conocés, Chucho? Y nada, después volví acá el domingo. Cerré el domingo. Qué planazo. Qué bien. Fue muy tranqui, ¿no? Muy buen fin de amiga, la verdad. Manejé mucho, me encontré con las voces en mi cabeza manejando. ¿Qué te dicen? Uf. Uf. Volantazo. Volantazo ya. Pisalo. Y terminás con este sufrimiento, Carola. Pisalo. Pero nada. El destino está siguiendo la curva, ¿no? No hablando. Uy, sí. A veces pienso, ¿qué pasaría si vivo? ¿Y si sí? ¿Y si sí? Pero nada, es... Cacho, ponemos una música. ¿Qué querés que me muera, boludo? Ponemos un sonidito. A ver. Hay uno, hay uno de fondo. Esto te lo subo, amigo. Pero esto, esto... Ahí va. Muchas gracias. Oh, pará, me mataste, perro. Me mataste. Ahí estamos perfectos, ahora sí. Perdón, Cacho. Bueno, bien. Yo el fin de semana... No pasa nada, no pasa nada. El fin de semana hice la peor actividad que te puede tocar con tanto calor. Y es... No tiraron ni una, ¿viste? Jugar fútbol. No sé cuál puede ser. Un fútbol cinco. No, ojalá. Un fútbol cinco. Una maratón. Mucho mejor. Una mudanza. ¡Uh! No, la negra, amigo. Y en pedo. Doxiate. ¿A dónde te mudaste? No. Un miedo tenía a Tomás. Le dijimos que el barrio nuevo era peligroso. Dije, no, por acá me dijeron. Se cagó todo. Ahora va a tener que... Todos diciéndole, che, te van a romper el hortaje, boludo. Prácticamente el mismo lugar donde estaba antes, pero me dijeron, no, no, ahí se barrió. No, pasa que pasás una calle clave para la inseguridad de Santa Fe. Andá con cuidado. No, te vas a tener que comprar un arma, me decía. A ver si adivinan qué barrio es. Ya anda enfierrado. Sí, sí, ya viene armado. Nada, eso. Arrancamos muy temprano. Igual había arrancado el viernes, al horario de la tarde. Entonces, ya viste, cuando la transpiración ya es parte tuya, digamos. No es que vos te intentás, te vas... Ya estás tipo... Qué hermoso, boludo. Listo. Es un saquito de agua. Viste, ya te salen gotas en las gotas. ¿A qué hora arrancaste? Y el viernes, 2, 3 de la tarde. Yo no me mudo desde hace 20 años, creo. ¿Y qué es la mejor parte de la mudanza? ¿Terminar? Y no sé. ¿Comiste algo rico, al menos? Sí, eso sí. ¿Podés creer que quería tirar el álbum de Fiorita del 2018? ¿Lo tiré o no lo tiré? No, yo agarré y cuando te fuiste al baño, sigilosamente te lo metí en una caja. ¿Cómo vas a tirar eso? Está incompleto. Lo que pasa es que él quiere soltar lo que había allá, lo va a soltar. Solté varias cosas. Para dar lugar a lo nuevo. Pero que lo guarde, que junte valor y después lo venda... ¿Qué valor va a juntar? Ahí va a juntar valor el álbum del 2018. Capaz que para un francés sí. Ojo ahí. Capaz que en papel viene y te dice... Oh, por Sacre Blue, yo quiero ese álbum. De Wii. De Wii. Lo tiré bastante completo. Sí, pero bueno, solté un par de cosas. Ah, pero no está ni completo. No, no está completo. Yo lo quería tirar a la mierda, que ahora no me dejó. Igual ya sé en qué caja lo dejó, porque no lo vi todavía. Hay una sola caja que no toqué, así que está ahí. Hoy lo tiro por el balcón. No, no. Guardámela de Argentina, la página de Argentina, por lo menos. Lo suelto. Bueno, te guardo la página de Argentina. ¿Algo más sobre tu mudanza? Mucho calor. Ah, no sé lo que me pasó con la mesa. ¿Qué? Se te estartaló. Eso hubiese sido mejor. Llegamos, ¿no? La mesa no entra en el ascensor. La negra. Entonces mis hermanos, por suerte yo no intercedí en esa, la suben por la escalera. Pocos pisos igual. Ok. Diez. 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 Era temprano. Eso fue el sábado. Te quiere tu familia. Tipo seis y algo de la mañana arrancamos temprano el sábado, porque si no iba a ser más complicado. Me imagino. Llegamos en la puerta y hicimos todas las de Tetris. Viste, éramos la Mona Jiménez ahí, con la mesa. Así, así. No entró. ¿No? No entró de ninguna manera. No hubo forma que entre la mesa. Yo propuse desarmarla y tirarla a la mierda. Dijeron que no daba, entonces la tuvimos que bajar otra vez. Ahí sí la tuve que bajar yo. Diez pisos otra vez y ahí se la llevaron. No, pero ¿no intentaste en diagonal y así? Todo intentamos. ¿Pero te quedaste sin mesa? Todo. No tengo mesa ahora. Tengo un diseño. Escucha, el AU, que estaba allá al fondo, pensé que se había ido, ¿subió un colchón, un somier con los amigos, 20 pisos? Diecisiete. Diecisiete. Te ganó. Sufrí un poco más que vos. Escucha, ¿tenés somier, dos plazas o camas simples? No, no, simple, simple. ¿Y no te entra en el ascensor? No, las camas sí entraron. La mesa no entró. La subieron por escalera y no entró. No, no, la mesa imposible. No hubo forma, boludo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piso M dijiste? Diez. Diez. Uy, picante, hermano. No, perdón. Y con el calor este, con el calor este. Con el calor este. Con el calor bastante, me parece. Ahora, nada, no lo puedo invitar a nadie porque no tengo mesa. La típica. Ahora, ¿se acuerda el chat que en el cumpleaños anterior dijo? El otro. El otro. Temporada uno. No nos invitó a nosotros porque no tenía silla, supuestamente. No tengo suficiente silla, dijo. Qué garra, hijo de puta. Pará, igual ahora que el tipo es director de piso. Era verdad. Ah. ¿Director de piso? Arrpa una mesa, rata. ¿Algo? Que te la suban con arnés por... Ahora, director de piso. ¿Qué director? Y eso, a ver, ¿de qué se trata el director de piso? Ah, no, es muy complejo. No, vas a tener que explicar. Es muy complejo. Vas a tener que explicar. Se nos va el programa. Mirá, acá te hicieron... Te van a decir explicar. Se nos va el programa. Hoy, escuchá, le hice caso permanentemente. ¿Solo él? En el programa de la mañana, él llevaba un cartelito, apagé tiene buena letra, un pizarroncito. Poderoso encima. Sí, sí, con poder, con poder. ¿Te imaginas por una puto que lee algo así, que lo lea el aún? Sí, me han dicho... Totalmente confiado que lo lea. Debería anotar algo fake, pero trataremos de que no por el momento. Todavía no te da, pero en algún momento... Calculo que perderías el trabajo. No por mí, no por mí. Murió Mirta. Yo encantado de caer en una fake tuya y que le dé gracia a la gente. El tema es los arriba. Bueno, boludo. La cúpula dirigencial, ¿no? Te aparece una sombra de atrás y te dice... Estás despedido. Lo que nos reiríamos igual, ¿no? Es por los loles, ¿o no? Yo estoy igual. Sería un gran día. Lo voy a pensar. Para perder un trabajo. Lo voy a pensar. Vamos a ver a quién podemos... Charquiño dice, expectación infantil, pero no sé si es por la mesa o por tu trabajo. Ambas. Ambas. Se enteró de todos los trabajos que está haciendo Tomás, capaz. Así que nada, no te... Quedó entre nosotros. ¿Sabés quién tuvo un buen finde? ¿Quién tuvo un buen finde? Renata Borsone, que no está acá. ¿Dónde está Renata? Un fuerte y caloroso y largo y extendido saludo a Renata, que está en Córdoba. Un abrazo serrano a Renata. Que no apareció ni ni hola. Nada. Mirá como la quema. No sé si estará bien, si se la llevó un alien. Yo le mandé un WhatsApp, no le llegó. Así que no vamos a saber. No debe tener señal. Sí, debe estar en el medio de la montaña. En algún viaje a Ayahuasca. Ella hace esas cosas siempre. ¿Por qué siempre termina todo en la Ayahuasca? No sé, pero siempre terminamos en eso. Tienen ganas. Tendríamos que invitar a un chamán a Bateria Baja. Sí, es el iceberg de Bateria Baja. Abajo es terminar hablando de la Ayahuasca. Sí. ¿Vas a decir que va por ahí? Sí, va por ahí. ¿Y es que este es un programa de revelación espiritual, si lo ves de alguna manera? Pues sí. Lo ves. Totalmente. Hemos hecho programas introspectivos, en que poníamos un fueguito, como si fuese una hoguera. La chasis, fogón. Y nos poníamos todo así a hablar. ¿Y qué habla después de la muerte? Nada mejor que rememorar programas, ¿no? Sí. Reciclar. El público se renueva. Yo, bueno, le mando un saludo a Renata y a Carlitos Tevez. Cumple Carlitos, sí. Carlitos, gran abrazo. Tengo sentimientos encontrados, pero bueno, un gran abrazo para Carlitos, que siempre está en el chat. Gracias, Carlitos. Cumple de Carlitos, de Cristiano Ronaldo y de Neymar. Y también de Rodrigo Palacios. Y de Titina. Hoy, de todos esos. De todos esos. Mi tía abuela. Y de mucha gente más. O sea que si el 5 de febrero nacés, es probable que pueda ser... Pero es difícil. Es difícil. Escuchá. Y algo que hicimos antes del fin de... Sí, eso, claramente. ¿Jueves o viernes fue? Jueves. Jueves. Fuimos a Take a Break. ¿Y qué es Take a Break? ¿Tomarse un descanso? Tomarse un descanso. Bastante loco. Explosivo. Fue una gran experiencia. Contale a la gente. No, fuimos a Take a Break. Hay un link que lo puse recién. No sé si lo van a ver, la producción. Pero nada, está subido el reel a batería baja. Como somos una gran producción, ya los tenemos descargados. Así que cuando quieras. Si te parece, los vemos ahora. Dale. Pará, pará. Prende la cara de contento que tiene Gonza ahí. ¿Qué hace Gonza? ¿Todo bien? Acá andamos. Acá andamos. Sí, es mi voz Kirle, Gonza. Está descansando el tipo. Está muy bien. 0,5% de batería tiene Gonza. Estoy controlando acá al amigo. Bien, bien. Bueno, ahí te vamos a mostrar un poco. Gero. Gero, pasó de la mesa a producción. Esto es tremendo. Va para todos lados. Gero, si estás bajo la presión de Gonza, pestañea. Si te está amenazando. No pestañeo nada. No pestañeo. Está fijito. Ahora se ponchó. Ahí va. Tiene una mirada como Pablo Escobar. No sé, estoy viendo la serie. No se acordaba, Pablo Escobar. Buen halago, buen halago. Nomás que con ojos del cielo. Pero... Buen halago. Fui el chapo. No, Pablo. Escuchá. Bueno, ¿tenemos el video? Tenemos el video. Take a break. De la experiencia. Es ir a romper cosas, eso. Claramente. Yo le dije a mi mamá, es ir a romper cosas. Pero ¿cómo? Ir a romper cosas. Te dan un palo, un traje. Te dicen, acercan concha todo. Destruí todo. En eso te que no le dije. Ese es el tema que pusimos para romper las cosas en Take a Break. Porque te dejan elegir tu propia música. Sí, lo dije yo. ¿A dónde estamos yendo? Porque a mí me gusta la música. No, pará. Dos veces no firmé. No tenía que quedar eso. Pelotubito cuerde. Eso es por cagarme los videos. Cagarnos a todes. Che, se queda bien en todo el pórmara. El malo estaba firmando el contrato con Unión ahí. Llegamos temprano. Llegaron tarde. Ahí te hacen firmar que nada, si te pasa algo, cagás. Yo puse otro nombre por la duda. El mameluco me queda impecable. Sí, amigo. Estás para la fiesta de disfraces para ir a la casa de papel. Mi autoestima no es el más alto, pero el mameluco voy a empezar a usar ese en invierno. Mésica es así. ¿Y el que es un mameluco? Sí. Aparte, mirá. El rojo no está mal. Firmamos un pedido para el Only de batería baja. Lo pueden pedir. Contenido. Sí, contenido. ¿Sabes qué parecés? Eso de Discovery Kid, que arreglaban cosas. Los mecánicos. Discovery Kid. No me acuerdo. ¿Quién mania ahora? Uy, esa impresora. Toma la concha a tu hermana. ¿Qué querés? ¿Querés Magenta? ¿Qué tenés? Pa, pa, pa. Teníamos una impresora. ¿Cuántas botellas? Como 10 botellas teníamos. Sí, un par de botellas de Fernet. Gin, Fernet, Birra, unos vinos. La verdad que es muy liberador la idea de esto de ver cómo estalla la botella. Creo que cómo se siente el ruidito. Disicamos una impresora. ¿Viste que te dan ganas de bailar? Re loco eso. Sí, que eso me había sorprendido cuando hicimos la entrevista a Eira, porque yo dije, ¿por qué la gente salta o baila y te dan esas ganas? Sí, te dan ganas de saltar y bailar. Y fue muy épico que estábamos haciendo un vivo sobre esto y nos ponchó señal de prueba. Bueno, la estaba cambiando Renata. Y empezaron a hablar en el programa. Ah, está para Loli. Renata. La otra parte que va a Loli. Che, Renata fue full psycho. Me dio un poco de miedo. No, lo de Renata me sorprendió. No, pero arrancó con todo allí. Me va a pegar a mí. Mirá, mirá. Mirá la bronca que Renata se volvió loca. Sí, sí, sí. Yo me corrí a un costado y no estaba esa filmación, pero tenía miedo. Vos le pegaste unas mamitas o mirá cómo le pegaba. Sí, sí, Joaquín. Mirá, andale, pues si te renata algo descargó post ahí. Porque yo la vi. Para mí dijo. Rezacada la guerra. Para mí dijo, por todas las veces que llegan tarde, hijos de puta. Ta, ta. No, gracias por ti. No, es saltito. Bueno, ahí tuve que... No, Renata estaba, pero post. No, no, Renata le puso cara. Estoy seguro que le puso cara a esa impresora. Sí, sí, sí. Y creo que me da un poco de miedo pensar de quién es la cara. Eira nos contó el dato curioso de que el 70% de los que asisten a Take a Break son mujeres y que muchas veces llevan a sus parejas hombres. Así que hay algo que van a descargar ahí. Carola, gracias per tutti, gracias per tutti, gracias per tutti. Gracias per tutti, la concha de tu hermana. Eso fue increíble. Futuro, la. Ahí lo pegué con todas. Ahí ya no nos quedaba nada, ya habíamos roto todo lo que había. Ya no había nada para romper ahí. Y decidimos... ¿Sabes cuál es la cagada? Que la mesa tenía las dos... Estuvo buenísimo. ¿Pero la batería? Ah, lo que chivamos. Sí, chivé. Era un agua yo. Como que la boteé al 0% porque estoy al 100%. Yo me bañé para venir al Tui. Ahí terminó. Buena mugre. Había un problema con la mesa que tenía tipo las dos maderas del borde y lo de adentro estaba hundido. Entonces le pegábamos. Sí, ya le habían pegado un poco a la mesa. Entonces era medio complicado pegarle lo que había en el medio porque le pegabas a la madera que estaba antes. Creo de romper la botella es lo mejor. En el video no se vio, pero el ventilador estaba muy tentador. Sí. Había un ventilador adentro que voló. ¿Y el foquito que estaba arriba? Sí, el foquito también. Pero el ventilador lo miraba y decía, ya fue. ¿Cómo salieron ustedes de ahí? Yo estaba en el auto. Cansada. Y las primeras cuadras que hice en el auto como que estaba como para acelerar y darle a alguien para atrás. Sí, te daban ganas de romper cosas. Sí, sí, te dije, pisó una vieja. Te daban ganas de seguir rompiendo cosas. Ah, de hecho. Ay, no lo hice, amigo. Volvimos de Incer pateando una botella con el Tommy. Hasta nuestras casas. Eso es lo que pasó. Y también estamos, ¡pah! y pegamos con toda patadas. ¿Y cuántas cuadras son? O sea, que te queda como, o sea, descargas, pero te queda como una bronquita ahí que querés liberar. Sí, redescubrís esas sensaciones y decís, está bueno. Adrenalínico es. Está bueno. A mí me quedó oliendo la mano. Por el palo, no sé, si pegué muy fuerte. Sí, yo en un momento pegué y se me dislocó. Ay, ¿qué hago? ¿Así te quedó, perro? Sí. Y ya firmaste el contrato, ya está. Sí. Mirá qué lindo dedo que tenés. Pero bueno. A ver, pásamelo. Pero tomá el pegado con una mano, yo. ¿Qué tan fuerte le puede pegar? Pero bueno, con una mano, el pussy. Pero bueno, vayan a tener que break entonces. ¿Está listo? No, todavía no. Se vienen cocinios. Se vienen cositas, está cerrado ahora. Está cerrado. Se vienen remodelaciones. Uf. Prontas remodelaciones se vienen. ¿Y hoy quién viene? ¿Y hoy? Como dijimos antes, reciclar, volver a las bases, rememorar lo mejor. Creo que fue uno de los programas más vistos que tuvimos. Sí. Creo que fue el programa número 10 de Batería Baja. ¿10? Fue el programa 10 de la temporada 1. Y el mismo calor hacía. ¿Hace tanto? Hacía calor también. Y vino Maika. Y hoy viene Maika también. Pensé que hoy ha llegado. No ha llegado todavía. Yo estaba viendo ya que me mandó y, chicos, ¿dónde es? No, ya le pasé la dirección. Sí, pero bueno, esperemos que llegue. Maika fue una de las primeras invitadas en la primera temporada. ¿Qué fue? ¿2022? 2022. En la habitación de un departamento sin aire, con un ventilador que tampoco lo prendíamos porque hacía ruido en los micrófonos. Se prendían las pausas nomás. Se prendían solamente las pausas. Así que, más que la cápsula del calor, era la cápsula del olor. Y bueno. Sí. Y Maika toda transpirada así. Ay, quiero unir otra vez. Decía, yo ni en pedido. Se la jugó. Creo que se transpiraba en ese lugar. Para mí sería una falta de respeto. Si me invitan a un lugar y no hay ni una gota de aire. Todo cerrado. Todo. Es lo que hay. Tenemos en nuestro Instagram. Les hemos dado la oportunidad a todos los que aquí miren el programa Batería Baja de que hagan preguntas anónimas para Maika. No tienen que tener su nombre. Arroba Batería Baja Stream. Entran. Miran las historias de eso. Lo que aparece arriba a la izquierda del circulito. Y vos vas pasando así con el clic. Así, hasta que llegás. Y ahí lo tenemos. Mirá qué rapidez. Entrás a ese link y podés hacer una pregunta que va a ser para Maika. De lo que quieras. Relacionado al ámbito sexual. Por favor. Pueden preguntarle lo que quieran. ¿Cuánto estás pagando al alquiler, Maika? Claro. Estoy para que tiren la presión. Le pueden preguntar a quién votó, pero no hace falta. Hagan preguntas relacionadas con el ámbito sexual. Mitos, verdades. Lo que sea que se les ocurra. Cómo se pone un forro. Pregúntenle a Maika. Aunque eso ya deberían saberlo. Dijo que va a traer muchas dudas que hoy siguen vigentes. Y medio raro, pero bueno. Que las va a traer igual. Porque eso. Acá hay una que dice. ¿Es verdad que el clítoris es venenoso? Está comprobado. No sé. Eso está comprobado. Le preguntaremos a Maika. Le preguntaremos. Sabrá ello. O la pregunta más común. ¿Dónde queda el clítoris? ¿Existe? ¿Qué es? ¿Es venenoso o no? Cacho tiene una pregunta. Cacho quiere preguntar algo. No. Carola, te iba a decir que pierde Boca 4 a 2. Se le dio cuenta. No. Me estás jodiendo. Te juro. Pará, pará. Igual 4 sería una banda. No, mentira. Igual puede ser todo posible hoy en día con Boca. Mirá. Estoy para que le pregunte a Maika. ¿Qué debería tener Boca para? Sí. ¿Cómo debería reforzarse Boca? Nada, eso. Dejen sus consultas anónimas. Y si no, igual está el chat ahí. Le tiran ustedes la que quieran. No hay drama. Si quiere hacerlo con nombre. No hay drama. Con nombre y con apellido. Si después se ponen cualquier nombre en los usuarios. Hola, Pau. Ah, mis amigas llegaron de La Playa. Que se habían ido una semana. Fue totalmente desoladora la semana. Fue como que faltaba algo. Y hoy me hablaron todas. Taca, 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 por separado. Cuando nos vemos, cuando nos juntamos. Si no nos juntamos me mato. Si no nos juntamos me corto la yugular. Ahora te buscan. Movida la agenda. Ahora me buscan, ahora que vuelven. Ah, pero pon una vaquita y llevarte de vacaciones no. No, no, tenés que trabajar. Arranca a trabajar. Nuevamente. Durísimo, pero está bueno porque hay aire. Y en mi casa no tengo, así que voy con todo gusto. Voy en el auto a 10.000. Eso sí, disfruta. Anoche no pude dormir. Fuerte. ¿Por qué? No tengo aire. ¿Por qué te vas al comedor? ¿Por qué te vas al comedor? No sé. Sí, podría ser. ¿Te gusta pasarla mal? Sí, yo creo que tiene que sufrir para estar bien. ¿Qué? ¿Cuándo? Siempre decís lo mismo, boluda. No, que la meritocracia, que yo tengo que romperme el lomo para poder conseguir lo que quiero, que si yo no laburo 16 horas por día y duermo 3 horas por día, nunca voy a conseguir todo lo que aspiro, que quiero tener un departamento, quiero tener un castillo, una casa, 10 mujeres. No. Y siempre decís lo mismo y al final no entiendo por qué vas con esa, porque tenés aire acondicionado y te hacés la sufrida, al pedo, al pedo, al pedo. Es totalmente mentira. Primero revisa tus privilegios. Primero. Primero. Es totalmente mentira. A ver, yo vivo con mi primo varón y duermo en pelotas. ¿Y? ¿Y qué hago el melodón en pelota? No era mi compilama. No conocés la frase entre pariente más caliente. No. Pero con aire y amiga se ve la sábana que clavó. Oh, Dios. Me dijo mi mamá, no me gusta cómo te volvieron en el programa. No, no, no. Bueno, mami, arreglate con los chicos. Un saludo a mis padres que están en Brasil. Después del programa voy a hablar con Marín. Volvieron una palabra muy fuerte. Dice el Juli, ¿sabés cómo duermo arriba de la mesa de Carola que pego todo el aire en la nuca y me levanto todo mocoso? En el sillón, mamá. Hemos dormido en el sillón de Carola. Hemos no, vos dormiste porque una vez tomá me cayó a las 5 de la mañana. Me llamó por teléfono. Amiga, vine de Buenos Aires y no manda la llave. ¿Puedo ir a dormir a tu casa? Se trabó. Bueno. Fui. Y vino. Y la abrí. No, pero hay una foto que estábamos los dos. Vos también estabas dormido. Ah, vinimos de una joda. No, fuimos a una joda y íbamos a una cobertura y un evento. Antes de cubrir un evento fue. Sí, una siestita. Sí, qué problemón que fue. Nos quedamos dormidos, estábamos hecho mierda. No, después no podemos activar. Pones, Maika, supuestamente afuera. Supuestamente. Ahora abajo, le voy a poner supuestamente bajo. Supuestamente bajo, ponele. Que pase nomás a la cápsula de Fama TV el lugar secreto aquí, que no vamos a decir dónde queda. No. Pero recuerden suscribirse y quizás algún día se enteran dónde queda. Sí. Pero por ahora, no. Pero por ahora no. ¿Quieren que hagamos una breve pausinia? Vamos a una breve pausa y... Y... Ah, dale. Y... Y viene Maika. Y viene Maika. ¿Ustedes a qué le va a preguntar? ¿Tenés muchas dudas ahí? Uf, yo tengo un par. Pero me quemo. Capaz que las pongan en anónimo. Tiralas por anónimo. Claro, tiralas por anónimo. Recuerden que en Instagram pueden buscar a nuestra historia y tienen ahí preguntas anónimas. Igual ella ya va a traer ahí las suyas. Pero bueno, usted le puede preguntar lo que quieran. Cualquier duda que tengan. Cualquiera. Cualquier índole. Es lo posible sexual, pero cualquier índole. Es como una amiga piola. Ustedes pregunten y... Como la faraona. Un estilo así. Lo es. ¿Lo es? Vamos a una pausa y ya venimos. Ya venimos. Sigan viendo. Tiene increíble. Gracias por ver el video. 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 Y me encanta. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Te animás a responder? ¿A quién sabe lo que es la sexualidad? ¿Qué? Sí, para mí sí. Sí, para vos sí. ¿Alguien tire que no? Instinto. Hermano. Hermano. ¿Hermano. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿No es natural eso. ¿No es natural. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué? No, no. No. Capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que sí. No. No dije nada más. Yo tengo amigos gays y amigos putos. Y tengo 50 años. Así que no te preocupes. Sí, yo tengo una clasificación también con eso, pero no sé si da... No, perdón. Volvemos, volvemos. Volvemos. No, por igual estaba muy interesante la puerta, pero dejamos por después. Yo te cuento la encuesta que hice en medicina, porque no es cualquier cosa, un ámbito donde el estudiantado va después a atendernos a un montón de personas, casi todas en la vida pasamos por algún médico, médica, médica, y acá pusieron lo mismo, ¿no? No, de 330 encuestas, 305 encuestas, el 74, perdón que me levante así porque tengo 50, dije, ya lo dije, el 74%, o sea, de 126 personas dijeron que sí, era natural, como ustedes. O sea, que sumado con el no sé, da como casi un 80%, 90, casi 90, 85. Bien. Error. Ya sabía, derramo. Chin, 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 chin. Es como la facultad, lo más obvio no es. Era pregunta trampa. Era pregunta trampa. A ver, vamos a explicar un poquito, ¿qué es la sexualidad? ¿No? Ahí hablábamos de la reproducción, incluye la reproducción por supuestísimo. La reproducción históricamente se ha creído que se asocia a algo de lo natural, de lo innato. Innato quiere decir que viene del nacimiento, que ya sabemos, y en realidad hay una de las cosas más importantes que es que las mujeres y las personas que gestan, en realidad tenemos que ir a los cursos que se les enseña de parto, de cómo parir, de cómo hacer, de qué hacer, porque no sabemos como los animales, hembras, cómo parir. No tenemos ni idea. Claro. Tenemos alguna sensación, podemos tener un sentido común que nos hace ir por un lado o al otro, pero en realidad, si nadie nos dice nada, nosotros no vamos a ver qué hacer. Bueno, eso ya está como desmitificando que la reproducción en sí sea, o en parte, esto de lo natural. Después otra cosa, como dijo el compañero, no me acuerdo el nombre, perdón. Cachito. Cacho. Cacho, ahí está. Cacho dijo, lo asoció a una orientación sexual, ¿no? Orientación relacionada a lo que me gusta. Eso es orientación sexual. Bien. Resulta que la ciencia, las personas que hacemos ciencia, estamos tratando de develarlo porque en realidad nadie llega a un acuerdo de que si nacemos putos, gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, la asexualidad es una orientación sexual, se llaman ases, bueno, y no binaries, perdón, no binaries no es una orientación sexual. Homosexualidad, lesbianismo, gays, bla, bla. Están tratando de develar y están tratando, pero hay un montón de gente y más que nada esa gente conservadora que no puede entender otras cosas que ahora vamos a ver, está intentando encontrar el gen. ¿Para qué? Para decir, ah, bueno, ya está, me quedo tranqui. Es por esto. La carta natal. Bien. Claro, no existe, no existe el gen. Lo que existe son cuestiones biológicas, social, orgánico al cuerpo y muchas de las cuestiones de experiencias de la vida. Así como nuestra personalidad se va formando a partir de las experiencias que vamos teniendo, de los acercamientos, de los alejamientos, de las vivencias, de todo eso hace que después podamos decir ya más a una edad adolescente, bueno, me gusta, pero no tanto adolescente, se empieza mucho antes también, esa es otra cosa. Y ahora estamos escuchando a la gente decir, o sea, los niños, las niñitas, bueno, en el jardín me gusta fulana, sí, está. Aunque no tenemos que hacer eso que hacemos siempre de, y tenés novio. Tenés novio, novio. Sí. Porque eso, bueno, es heteronormatividad y una heterosexualidad y hay mucha gente que no piensa de eso, en esa forma, en esa edad, ¿no? Pero bueno, es una construcción la sexualidad, se hace a lo largo de la vida, es cultural, general. Si hubiéramos nacido todos, si hoy estuviéramos todos acá, en África, les aseguro que la forma de gozar, que el placer que salió ahí, la forma de reproducirnos, la forma del encuentro con el otro, la forma de expresarnos toda esa sexualidad, la forma de vestirnos, de todo eso es sexualidad, sería distinta. ¿Por qué específicamente en África? No, en África, ¿sabés por qué en África? Porque nosotras... No, porque lo había escuchado, sí. No, sí, pero no, es terrible. Porque las chicas que estamos acá hoy, primero que no sé si podríamos estar demasiado ahí representadas, pero tendríamos lo que se llama ablación de clítoris. Se corta el clítoris a los ocho años, nueve años, por la familia, la familia agarra, es una práctica muy dura, o sea, es medio como bascón, pero tiene que saber que todavía se sigue haciendo, está prohibido en muchos lugares de África, pero se sigue haciendo, pero en realidad la tradición es, corto el clítoris, a veces se cose el orificio de la vagina, a veces no pueden hacer pis, a veces, bueno, una cuestión terrible que la finalidad es que no las violen, que no tengan acercamientos con otros hombres, hasta el matrimonio, y vos dijiste las lolas, que también... Fui por la parte cultural, por ejemplo, allá no calienta, no creo que no. No, porque hay otra práctica donde les aplastan. Ah, no, no, no. No, decías porque como ya está visto, capaz que no generalismo... Goce. Goce o cosa que acá... Bueno, imaginate en Afganistán. Acá hay más tabú que no se... En Afganistán ni siquiera estaríamos... Estaríamos con un entrenzado, ¿no? Claro, se le ven los ojos. Se le ven los ojos. Que a veces un entrenzado ni siquiera se pueden ver. Bueno, y todo eso conforma la sexualidad de una persona, ¿no? Son dimensiones humanas que tienen que ver con lo físico, que sí, que sí tiene que ver con lo físico, pero también tiene que ver con lo espiritual, también tiene que ver con lo psicológico, con cuestiones culturales donde estamos inmersos. O sea, todo eso nos construye y todas nuestras vivencias. Y todos los mandatos. También. Y los estereotipos. Porque ese es otro gran tema, ¿ah? Sí. Los estereotipos de género son terribles. Lo que nos van diciendo cómo ser a lo largo de toda la vida. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! Ah, las cosas que hice para ir entendiendo todo que... Sí, no, no, es todo un... Bueno. ¿Seguimos con otra cosa? Sí. ¿Querés que hablemos de fruta cultural? No te quería corregir, amigo. Perdón, me atrapé un poco. Es que Maika es una profesional y dije, no, que no se ofenda Maika. No. Pero nada. Mi amor. ¿No decimos malas palabras nosotras? Ah, pero... Yo no dije nada. No, acá dice muchas malas palabras. Yo digo lo de malas palabras, también hay que ver qué quiere decir mala. No, pero por eso toma nada mal. Sí, sí. ¿Cuál era la diferencia entre puto y gay? La diferencia tiene que ver con que la persona se quiere autodenominar de una forma o de otra. Claro. ¡Chan! O sea, incluso, bueno, históricamente en la época de los ochenta, por ejemplo, hubo una agrupación que se llamaba Putos Peronistas. La WP. Es que te iba a decir, yo le tenía algo más político. Claro, claro. Y que tenía que ver con reivindicar un insulto. O sea, es, toda la vida recibí de vos un insulto y ahora soy muy puto. Ahora está pasando también con las trabas. Sí. La palabra traba también. Traba linda. Porque a veces le podemos decir trans, personas trans, englobar a todas las personas en ese lugar, que no es una orientación sexual, sino es una identidad de género. Yo me siento así. Pero algunas no quieren denominarse trans porque les parece un poco burgués, porque les parece un poco que nunca, nunca escucharon esa denominación en toda la vida. Toda la vida las han estado insultando como trabas. Entonces, bueno, sí, soy traba y me la banco, digamos. Yo una vez le dije a una amiga, sí, porque tal es gay. Y me dice, ay, yo pensé que era compañero. Y yo le digo, le digo, ¿cómo que compañero? Y le digo, sí, es peronista, pero es gay, ¿qué tiene que ver? Y me dice, no, porque los gays son los macristas, ponele. Y los putos son los peronistas. Como que hay una diferenciación entre, por ejemplo, libertario o macrista es gay. Claro. Compañero es puto. Ah, como vos decís, un poco más burgués. Es excluyente. Sí. Viene por ahí. No, no vienen por ahí. Lo de putos peronistas era una agrupación. No, 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 sí. Digo que por la política y cómo, porque le pregunté a chicos y me dijeron, sí, sí, no, yo no soy gay, yo soy puto. Puto lindo. Porque soy compañero. La verdad que no, no. Yo te dije que tenía amigos putos y amigos gay. En relación a cómo se autodefinían, no cómo militaban en la política. Bueno, eso por una cuestión de mi. Pero ya que estamos, ¿cómo votan? Igual que todas las personas. ¡Ah! Sorpresa. Bueno. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Porque yo tengo acá... No, lo que vos tengas. Porque esto la verdad que ya las dos primeras pestañas que abriste han sido muy interesantes. Quedamos así con los chicos. Lo que a vos te parezca. Bueno, miren, sigo con la encuesta que fue medio graciosa acá. Esta es bastante fácil, pero igualmente me sorprendió la cantidad de... Ah, el Ramos seguro igual. A ver. No, no. En esta le va a ir bien. A ver. Entre las personas mayores de 75 años casi no existen gays, lesbianas ni trans, porque esas formas de sentir aparecen en la actualidad. Nah, justo hablé ahora de eso, pero bueno. No, es falso. Es falso. Digamos que es falso. No más que capaz que no se lo perciben o están... Están incógnito por ahí. Sí. Se ocultaron un tiempo. Porque esta va vinculada a es una moda. Claro, no, no. Mucha gente dice, chena, es una moda. ¿Y cuál? Una etapa. Esa fue la... No, la mayoría puso que no. A mí lo que me sorprendió es que igualmente 50 personas, o sea, 50 estudiantes de medicina piensan que sí. Uf. Fuerte. Fuerte. Los futuros médicos. Médicos. Bueno, igual antes de los seminarios. Ah, bueno. Yo tengo toda la esperanza de que después de todas las clases... Claro. Que aprendan algo. Vamos a ponerle la onda. Bueno... Yo tengo una pregunta relacionada. Una pregunta relacionada. Dale, dale. Antes de pasar a ese tema. Sí. ¿Vos crees que mientras más te repriman, más fuertes la rebeldía después? Eso vos estás hablando... Porque reprimir pueden ser muchas cosas. Afectivamente también. Y, por ejemplo, ahí me lleva a otro tema. ¡Ah! A ver. Por ejemplo, yo estoy pensando, ¿no? Ahora se trabaja mucho las masculinidades, ¿sí? Incluso aparece esta cuestión de pensar masculinidades con ese. O sea, pensando que hay muchas y variadas. Y, por ejemplo, esto de reprimir los afectos, la forma de expresarse y todo. Ustedes tienen un ejercicio de eso durante toda la vida. Sí. No por eso... No por eso... Te llevé para cualquier lado, te aviso. No, está perfecto. Pero... No por eso después, cuando nadie está... Bueno, lo que pasa es que ustedes tienen como una marca. Después me van a decir ustedes quién va marcando y quién va reprimiendo. Me gustaría saberlo de los chicos, de los varones. Pero, este... Cuando, bueno, uno se considera adulto, que ya pensante y bla, 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 que puede decidir, no sale así la espontaneidad de la afectividad en los varones, por ejemplo. O no. Claro. Entonces, esto que me está diciendo, si yo te reprimo, te reprimo. Bueno, no quiere decir que salga... Más me lleva a pensar que puede ser que algunas tengan... Hablemos de conductas o de conductas sexuales ahora, ¿no? De esto de ser varón. Sí. Pero a lo mejor puede ser que alguien diga, bueno, a ver, quiero probar todo esto que me dijeron que no. O a lo mejor, en realidad, cuando intenta hacer algo, sigue teniendo internamente. Se inhibe para siempre. Y genera muchos conflictos. O cuesta mucho más. Miedos. Claro. Cuesta mucho más. No se sabe cómo hacer esos pasos si hay una represión fuerte. Estamos hablando de una represión, no un acompañamiento. Sí. Que debería haber un acompañamiento en las adolescencias, ¿no? Tampoco es un hacer lo que quieras. Claro. Pero lo de la afectividad es muy fuerte en ustedes. ¿Quién les va marcando a los varones esto de...? ¿Qué sería la afectividad? La afectividad es esta forma de relacionarnos afectivamente, de poder decir, che, estoy mal. Claro. O me duele, o no puedo. Comunicarse. Andá, Lola, estos dos. O sea, que otro de los mitos, después les muestro. Andá, decirle, me hiciste sentir mal. Sí. Claro. O sea, que puedan decir... ¿Qué querés que haga? O decirle a un amigo loco, querés hablar de lo que te pasa. Claro. Porque no hablamos de... Capaz que ustedes que son todavía más jóvenes de los que yo pienso que son. No, pero pasa, pasa. Este... Empieza a haber muchas más formas de expresarse. Pero, por ejemplo, en el fútbol. Ahora sí, se puede sonar en el fútbol, se puede... O sea, se puede abrazar en el fútbol, se puede besar en el fútbol entre ustedes. Eso está súper permitido. Pero no sé si en otros espacios esas mismas sensaciones se las permiten. Yo siendo mujer, desde afuera, lo que he visto últimamente es que todavía hay padres que... Tipo, no, no lloré, no seas nena, no seas maricón. Nena como algo malo. Como algo malo, despectivo, obviamente. Y tipo, dale, vieja. Claro. Soy yo una nena, te voy alante tuyo. Pero acá esta puse... Los varones nunca dicen que no a una propuesta sexual. La mayoría puso falso. Pero 30 personas más unas, qué sé yo... 40 personas pusieron verdadero. Uf. Es muy fuerte que todavía esté ese mito. Che, a todos los libros. Vos estás hablando y yo te dicen... Nada. No, no. Estamos viendo. Están pensando. Están recordando. Están recordando. Espectantes. Además, estoy mirando a ella también, a ver si... A ver las cejas y los ojos, ¿a dónde van? Claro, estoy tirando cosas para que mastiquen, nada más. Ahora ya le vamos a preguntar. ¿Lloran con sus amigos? No. No. ¿Qué te detiene a llorar con un amigo? A decirle, che, la verdad me está pasando esto y no... Sí, es complicado. Yo una vez te putié feo en el fútbol, ¿te acordás? Y fui y te pedí perdón a los tres días. Y vos como... Bueno, sí. Y ahí quedó. Y dije, bueno, vas a decir, no pasa nada. Me hiciste mal o no sé. Pocas palabras. Claro, porque no es solo en el ámbito del enamoramiento y... En todo. En las relaciones sexoafectivas, como le dice la gente. Exacto. En las relaciones. En los vínculos. Claro. No en los vínculos sexoafectivos. En los vínculos. ¿Ibas a decir algo? No, me acordé. ¿Estás conmigo? ¡Jajaja! 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 ¿Ocho años más tarde? Sí. Eh, no. El Tommy igual... El Tommy iba a decir algo. A ver. No, no. Hablá Tommy, vos podés... No te reprima, perro. Toma acá confianza. No puedo. Nada, mentira. No. No, sí, sí. Que por ahí uno esperaba que ya esta generación no siga con eso. También, sobre todo, me quedaba también de lo que decían antes de no llores porque vas a una nena y todo. Y también anclado también con esto último. Que yo decía, no, bueno, eso ya como que fue dejando. Pero no, como que todavía no se dio ese cambio generacional. Está todavía ahí medio en vamos, pero no vamos tanto. O sea, hacemos cambios. Porque hay muchos cambios en nuestros padres, en nuestros abuelos, bla, bla, bla. Pero en realidad esto... O sea, aparece la efectividad, como decía, ¿no? Pero en algunos ámbitos... Y sí, ahí sí, lloramos todo, abrazamos... Pero en otros, nada. Claro, sí. Me pasa, pasa a veces que decís, lo estás sintiendo, pero no tengo como... Queda ahí, digamos. Bueno, eso por falta de ejercicio de, por ejemplo, ¿no? De la comunicación y todo eso. Entonces, la pregunta era, que sí me tenían que responder, era, ¿quién les parece a ustedes que les fue marcando ese camino? ¿Sí? Este... ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo aprenden ustedes a esto? Y las instituciones del principio, seguro. ¿Las instituciones? ¿Cuáles? Familia, escuela. Muy bien. El club. ¿La iglesia? Y la iglesia. Y la iglesia. Y la iglesia también, obvio. Más recordando dónde te decían, como contigo, cuando yo entrenaba. Dale, no seas puto, seguí, seguí. Ahí está, la orientación sexual ahí, de nuevo, el puto como si fuera algo malo. Que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Se lo pasan bárbaro algunos. Y a otros no. En el deporte es muy así. Claro. Y bueno, todo eso va decantando en que el grupo de amigos termina todo en la misma y que termina siendo como el lugar más... el que tenía a primera medida, a primera instancia, que son tus amigos y queda como todo, digamos, atado a esto también. Y a las respuestas que te pueden dar ellos, que en realidad puede ser, bueno, vamos a comer una pizza y nos olvidamos, vamos a salir al boliche y nos emborrachamos. O sea, salidas que no tienen que ver con procesar cosas que te están pasando adentro o que no siempre tienen que ver. Hay espacios que se están creando. Estoy hablando... No digo que no exista. Estoy hablando en cómo vamos transformando eso. Pero que está bueno que se vaya transformando. ¿Y saben por qué? Y ahí se relaciona con la salud. ¿Por qué los varones tienen...? Pará. Un paréntesis. Un paréntesis. Instituciones socializadoras de género, se llama lo que dijiste vos. Que muy bien salió instituciones. O sea, instituciones que me van marcando y estableciendo pautas que no se deberían romper, que no son saludables, de cómo ser varón, de cómo ser mujer. Y no hay otras identidades para esas instituciones. Y son la familia, la escuela, todos los ámbitos educativos formales y no formales, los clubes, todos los que fueron nombrados ustedes y los medios de comunicación. Claro. Acá justo Pieri puso en el chat Cris Morena. Sí, fundadora de la identidad de todos nosotros. Cris Morena, dulce ahí, Cris. Esto es por tu culpa, Cris. Fundadora de todos los traumas, Cris Morena. Todo tipo de traumas. Claro. Pero es muy fuerte en medicina también. ¿Qué pasa? Que empiezan como a decir, ah, claro, en mi casa. Y entonces ahí uno se da cuenta cómo, y los roles, y mi mamá, y mi papá, y mi abuelo, y mi abuelo, y entonces el tema de empezar a trabajar estos temas es fuerte. Porque uno se pone unas gafas, que se llaman las gafas violetas, y después ves el mundo de otra manera y no muchas veces te gusta. A mí en casa me retan. Tengo tres varones, o sea, dos hijos y un marido. ¡Ya está! Porque yo, mirá. Ya empezaste. Basta. Mirá eso. Mirá como ella... Bueno, cualquier cosa que estamos mirando, bueno. Es que para mí faltan unos años, todavía, muchas generaciones. Dicen que como ciento y pico para tener... Sí. El otro día estaba en una cena. Acá, acá. Hay otros lugares que... Claro. Y un tipo, que ahora ha tenido 60 años, levanta dos fundas de celulares de chicas. Una rosada y una rosada con lentejuelas. Y le dice al amigo, mira, ¿cuál te gusta? ¿Esta que es de puto o esta que es de reputo? Y todos los hombres se acababan de risa. Yo quedé así. Comedia, dijeron ellos. Comedia. Dijeron cine, comedia. Y yo quedé tan indignada. Dijeron, me voy porque acá no vale la pena estar en el cine. No. Eso tiene consecuencias para la gente que es puto. Eso, ¿qué? Ahí uno... Está ahí. Ahí uno había. Estoy segura que uno había ahí. Claro. Y que jamás se va a animar a decir algo. Yo tenía una gana de... Eso me... Me pasó algo así parecido. Y me hizo pensar cómo estaba naturalizado en otra época. Vino una albañil a casa. Unos 50, por ahí. Y no me conocía de nada. Y teníamos unos conocidos en común. Amigos de él. Y me hizo un comentario de una... De la hija de su amigo de 18. Yo estaba tipo... A la nadie. Esto es un montón, dije yo. Claro. ¿Y qué le dijiste? Y fue el albañil, ¿qué le voy a decir? Tipo... Yo no le contestaba, viste. Me preguntó algo y yo tipo... Claro. O no, me decía yo. Señores, ¿sabes? Arreglame la pared, por favor. Señores, arreglame la pared y vayas y... Ya. No me cobres más caro. No, pero... Yo decía, ¿cómo no soy varón, gay? Y agarro y le digo que tenía un problema con la funda. Ninguno hizo nada. Está re linda mi funda. Eso me indignó. Y seguramente hay una vía. Me hiciste acordar de la pregunta que iba a hacer. Ahí va. Entonces, la pregunta para la gente para acá. Ya, Claudiño. ¿Quiénes les parece... ¿Quién o quiénes, digamos, les parece? Porque ya vimos quiénes nos van enseñando. Ajá. Sí. Pero ahora, díganme, ¿quiénes van haciendo que se mantengan esas reglas y que cuando cruzamos alguna o no hacemos eso que tenemos que hacer, ya, nos da una... El albaril. La hembra, ¿no? Claro. Nos castiga, nos castiga, nos deja expuestos, nos... Se hurlan. Y la sociedad misma. ¿Quiénes? Pero personalmente... Para los varones, ¿quiénes? Porque para toda la sociedad, para los varones, las mujeres, todas las otras identidades, nos van marcando esas instituciones. Pero yo digo, para los varones, ¿quiénes se encargan de ir vigilando que esas reglas en cada momento se cumplan? Y el... El padre. Sí. La figura masculina. O tu grupo. ¿Vos estudiaste sexología? ¿Vos estudiaste género? Ya. Tengo reglas. ¿Vos viniste a mis clases? Muy bien. Tenés todos los apuntes acá. Vos... Claro. Todas las apuntes me tienen en culo. Escucho. Una mujer se encarga de hacer eso, sí. A veces sí. Somos machistas también. Pero en general, ¿vos tenés amigas, mujeres, amigos varones, amigas de otras identidades? Amigos es una palabra. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Gente con quien podés hablar y te sentís cómoda, cómoda. No quiere decir... O sea, lamentablemente hay diferencias. Yo no estoy diciendo que naturalmente haya diferencias, sino que son culturales esas diferencias, ¿no? Entre lo que te puede responder ella u otro colega del club. Sí, sí, obvio. Entonces, pensando en esa situación, decimos, bueno, ¿qué dijiste? ¿Quiénes eran los que se encargaban todo el tiempo de decir...? Sí, las amistades, los círculos que uno va armando. ¿Pero las amistades quiénes? Los varones. Los obraros. Los obraros. Los obraros. El Carlos. El Carlos, el Cosner, Julio. Claro, exacto. Ah, bueno, no sé, no sé, ahí. Y el Juaco también. El Tincho. Cacho. No, que va a salir de boliche. No te habían nombrado. Cacho, sí. Cacho. No, pero yo, o sea, los conozco a los chicos, pero... No, no. Nada, son buenos pibes. Son buenos pibes. Yo busco hablar de sentimiento con Cacho y le digo, estoy mal con tal cosa, y él me dice un clavo o saco otro clavo, amigo, me dice. No, no. Ese es su consejo. Son muy progresistas ellos, yo no llegué a ese nivel. Bueno, bueno, cada uno está donde puede. No, no, no jugué. No, bueno, en ese sentido. Lamentablemente, esto que vos dijiste, ninguno le dijo, loco, primero, lo rosado no quiere decir puto porque hay un montón de putos que usan azul. Te aviso. O sea... Capaz que vos sos puto. Claro. Que te das cuenta, estúpido. Segundo, capaz que a cualquiera de los que está acá le encanta porque es puto o porque no es puto y le encanta igual. Le gusta el rosa. Sí, le gusta el rosa. Eso, aparte, tipo, ya quita la de posibilidad de la mesa que te guste el color. No tenés que elegir el color. Ese es muy fuerte, eso es muy fuerte. Iba a decirle una tercera, pero viste que te dije que tenía 50 años, me olvidé. Te olvidaste. Que nadie saltó a defenderse. No, 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 claro, ya sé. Ah, y que el que habla lo atacan, digamos, puede ser otro. Bueno, esa es otra, que es una forma de atacar. Ah, sí, ya me acordé. Y que lo rosado inmediatamente está asociado a lo femenino y eso implica inmediatamente que esté asociado a un disvalor. Claro, una debilidad. A que soy inferior. A que soy inferior. Es muy fuerte porque nos deja en un lugar... ¿Con el Miami? Ahora está un rosa. Ahora en Miami todo el rosa y nadie dice nada. Y me encantó una vez que yo fui también, después del mundial, a comprar en un lugar así de electrodoméstico donde se vendían también bicicletas y había una nena que quería el azul y quería el azul y quería el azul y el vendedor no entendía por qué quería el azul. Y se llevó el azul una vez que el vendedor entendió que ella quería la bandera de Argentina. Ahí va. Ah, usted quería el azul que había ganado Argentina. La de Messi quiero. A mí me pasó con los lentes. Que fui y me ofrecían todos así como los tuyos, estilizados o redonditos. Y yo quería los cuadrados grises. Y me dicen... Son de tipo, nena. ¿Cuáles querés? Esos. Y me señalaba la mujer. ¿Esos? No, no, no. Esos. Los rectangulares grises. No, estos... Estuve cinco minutos hasta que fui y los saqué y le dije estos quiero. Pero me costó un montón. En Rafaela. Muy fuerte. Sí. Cuando hay que andar... Ah, eso. No le entraba en la cabeza que querían los cuadrados comunes. ¿Los conseguiste al final? Los conseguí. Bien. Muy bien. No, yo te quería preguntar, Maica. O sea, a partir de ahí, que supongo que a lo que te referías, que ya estás en una edad más avanzada, no sé, ya sos adolescente o ya un poquito más grande. Ahí ya es decisión de uno. ¿Qué cosa? ¿Qué seguís haciendo? Cuando... Si voy a identificar estas cosas y decir, bueno, esto va con lo que me estoy juntando. Sí, esto va con lo que me estoy juntando. Son unos pavotes. Ahí, decisión seguir. Ahí ya te dijo que nadie pudo decirle nada, por ejemplo. Uy. Era el alfa en la mesa, claramente. Claro. El que mandaba. Sí, se nota. Sí. Igual es una situación difícil. Por ejemplo, vos tenés un grupo de WhatsApp. Mandan un video. De esos videos que... Sí. A veces, digamos que son como... Bueno, a ver, ¿no? Quería verlos. O avisame. X, X, X. Sí, sí. Más que X, 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 X. De, por ejemplo, y ahí volvemos, ¿no? De trance, de traba. Pero de burla. Con un tono antes de burla y de un morbo determinado, por ejemplo. Que todo el mundo lo puede ver y está bien. Sí. Pero no es... A ver, no es tomado como otro video. Es tomado a la joda. Y si vos llegás a decir que te gusta eso, quiero ver qué pasa ahí. ¿Qué? O sea, no te vas a animar a decirle en un grupo de... Primero no te vas a animar a decirle, che, no me... Si no te gusta, por ejemplo, que te manden ciertos videos, bueno, no me mandes. Ya sean de chica o de chico o de trans o de lo que sea. O sea, un minón es difícil que uno le diga... Que uno de ustedes diga, che, no me mandes más porque no tengo ganas de ver porno. Claro. No quiero. O una foto, que es más fácil porque el video no lo abrís, pero una foto. Sí. Te tenés que bancar. Y si hay algún video que supuestamente se manda, no por una cuestión erótica, que debe haber un erotismo ahí. Más vale que sí. Que está buenísimo ver millones de cuerpos diferentes y está buenísimo que nos gusten un montón de cuerpos y de situaciones. Pero que está tomado para la joda, porque enseguida aparece, che, eh, el Cachi este. Claro, este es Juan. Sí, lo que veo mucho en Twitter actualmente, gente que hace la joda, chistes de me gustan fanboys, me gustan trans, qué sé yo, siguen haciéndolo en joda, pero admiten que les gusta también. Bueno, si a mí no les gusta. Pero supongo que sigue siendo un poco de vergüenza dentro de... Y por eso hacen la joda y el meme. Claro, como para romper el hielo. Una cosa así, supongo. Sí, igual queda como la dudita. Le gusta, en realidad se te haga riendo, jaja, no puede ser que le guste. Porque aparte pasa eso también, no puede ser que le guste. Puede ser que te guste, está perfecto. Lo que no está bueno es que de la mina que se puso 200 lora y teta, nadie pueda decir que no le gusta y de esta persona tenga todo el mundo que decir que no le gusta. Entonces, el grupo de apares es muy difícil. Yo creo que... Hay que bancársela. No es tanto bancársela, sino que por ahí no querés ser la tiranera. Porque yo podría haber dicho, che, lo que estás diciendo es una falta de respeto. Yo soy lesbiana, mi primo que está allá es gay, fulanito es gay. O sea, falta de respeto. Es una chica. Sí. No, bueno. No tendrías el valor... No tiene el valor de la palabra de un chico, pero un chico. Bueno, por eso. Si yo no quiero ser tiranera, no me imagino un tipo de ciudad. ¿Entendés? Bueno, por eso. O sea, ¿cómo les cuesta? Estamos diciendo, ¿cómo les cuesta romper? O sea, acá decimos, bueno, quiero romper con eso. Quiero ser más afectivo. Quiero poder decir lo que me siento. ¿No estamos diciendo que no puedo decir lo que siento los barones? Sí. Pero... Y no pueden. No. Y él me hizo una pregunta... Perdóname. No, sí, sí. Ah, porque él me hizo la pregunta de que sí. Bueno, cuando ya somos adolescentes y ya podemos... Y bueno, seguimos siendo adolescentes grandes, lo que sea, pero sigue habiendo sanciones. Claro. Entonces es muy difícil bancarse las sanciones. Prefiero no decir nada. O te alejás o lo intentás curtir. Me alejo o acepto. Y en el acepto estoy encubriendo a veces violencias. Sí. Porque estoy encubriendo violencias hacia chicas, acosos, cosas que... Como dijo él. Mirá, el ejemplo de él fue claro. No. No pudo decirle... Mirá, lo que está diciendo es terrible. Claro. Porque es una chica que tiene... Que fue todo lo que pensó, que está buenísimo que lo haya pensado. Sí. Hay una diferencia entre el albañel que ni lo registró, a él que lo pensó. No, porque lo dice una naturalidad terrible. No lo puedo expresar demasiado. No sé qué le va a pasar al otro con eso. No sé qué reacción va a tener. Es un señor más grande. O sea, hay un montón de cosas que se juegan en esto de decir... Bueno, no, mirá. No va por ahí. Hay una serie que se llama Machos Alfa. ¿La vieron? No. Me la recomendaron. No la vi, pero sé cuál es. Bueno. Un grupo de machos... Va. Un grupo de machos, digamos. Y uno es así. Vale. Mírala. Porque uno empieza todo el tiempo... No, pero eso es patriarcal. No se dice así. Claro. Entonces es como... Bueno. Pero él así... Ajá. Y está bueno, está bueno en eso. Perdón, te corté. ¿Qué iba a decir? Eh... No tenés 50 años. Búscalo, búscalo. No tenés 50 años. Abrí carpetas. No, que creo que era... Ah, esto. Que hay como una balanza. Y que para mí es como que no... No es que les da miedo. O ponerle, no sé, esto que decías o del miedo. Sino como que le da vergüenza ser el GD. Como que son... Ah, qué inferior que sos. Y que se te caen de risa. Entonces se ríen y ya fue. O muchas veces pasa que por ahí piensan que lo decís, pero no porque realmente lo pensás, sino que por otras intenciones, digamos. Ah, porque... La quiere poner. Claro, eso. Ah, quiere quedar bien. Quiere quedar bien. No la vas a poner, te dicen. No la vas a poner, claro. No, no la quiero poner. Quiero ser un tipo decente. Claro, el aliado. Ah, te hacés el aliado. Claro. Hay mucho de eso. Existe también, Iván. Aliadín, te dicen. Existe, aliadín. Los que tienen el pañuelo del aborto. Los que le dicen a un amigo, che, por ahí no es. Ah, este la quiere poner. O sea, todos. No hay nadie que realmente defienda derechos. Y que tenga ganas de... Todos son héteros y todos la quieren poner cuando tienen... Capaz podemos recuperar el comentario del programa pasado que estábamos hablando de... ¿De qué hablábamos? De amor rápido, amor lento, qué sé yo, cosas así. Ay, de amor. Yo tengo un seminario en medicina de amor. Hablamos de amor. Y tendrás que venir en otro programa de nuevo. Ah. Porque se nos extiende esto, me encanta. Sí. La semana pasada nos llegó un comentario, estábamos hablando de eso y de lo mismo, conductas de comunicación y demás y qué sé yo. Ah. Y una persona trans nos mandó un mensaje que dice, no lo voy a comentar, pero bueno, lo leímos en vivo. Pero sí quiero hacerte este comentario, muy biologicista, también simplista pensar que todos los tipos son iguales, que es una posición re cómoda, incluso para los varones cis, como socialmente se dice que son así y así quedan, porque se justifica la imposibilidad de hablar o incluso se meten en esa perfo por una cuestión de aceptación. Onda lo re veo con varones trans que reproducen conductas sumamente patriarcales, quizás inconscientes o no, pero re raro. Exacto, iba a agregar eso. Pulvo, pulvo. Pulvo. Fuchipodo. Algo de eso, sí. O sea, y más o menos lo que yo interpreté... Claro, que hay un montón de cosas. Sí. Sí, es muy largo. Era muy hecho. ¿Está claro que es un varón cis y que es un varón trans? Sí. Sí. Acá sí, quizás el chat. Sí. Supongo que también el chat. Sí, el chat está construido. El chat está entrenado. Un varón cis está en línea con su sexo o su genitalidad, para decirlo mejor. Su genitalidad, se nació con un pene y se siente un varón, después de todo ese proceso de transformación. No importa la orientación sexual, estamos hablando de lo que siente, o sea, la identidad de género. Perfecto. Un varón trans nació con vulva, digamos, y a lo largo de su vida entendió, sintió, deseó no corresponderse. Con eso, ¿qué le asignó a alguien? Que eran estas instituciones que nos decían que teníamos que ser varones, que teníamos que ser mujeres, entonces decide ser un varón. Lo que antes se nombraba como una mujer, ahora se auto percibe y se autonombra como un varón. Eso es un varón trans. Sí. Bien. Ahí lo que te estás diciendo es que todo lo que hablamos recién corresponde cerradito a los varones cis. Sí. Pero también hay situaciones y varones trans que al transicionar también se ponen ese... Claro, eso es lo que me flasheó a mí. Es un disfraz, no es un disfraz, pero digo esa forma, esa... Adoptan ese comportamiento machista o... Un varón trans dice, voy a ser un machiluro. Y dice, voy a ser un varón y quiero que nadie note que no soy un varón. Claro. Y para ser un varón, el varón tiene que... Y ahí se va poniendo todo eso. Que se va poniendo esa forma y que en realidad también va adquiriendo privilegios. Porque acá no hablamos de los privilegios. O sea, el ser varón también es privilegio. Porque lo que hablábamos el programa pasado es de que por ahí las mujeres lesbianas iban más rápido porque hay más comunicación y en las parejas hetero por ahí no van tan... Ah, ya estabas hablando de orientación y de una búsqueda y de un vínculo. Sí, 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 no, porque era sobre el amor, pero no ha pasado. Ah, porque eso sí, dale, dale. Y que las parejas hetero van un poco más lento porque el hombre no comunica. Y lo que decían... Esa fue otra conclusión, claro. Esa fue la conclusión. Esa fue mi conclusión. Ponele. Que entre mujeres hay más comunicación y mujer y hombre como que cuesta un poco más a veces. Podemos decir que la mayoría de las mujeres nos han enseñado a comunicar, a hablar, a ser sensible, la, la, la. Entonces por eso. Bueno, por eso. Pero hablábamos en términos generales y él dijo, no todos ya, sí, no pasa esto. Que estaba bueno también aclararlo. Claro, por eso, por eso, por eso. Pero porque hablamos desde la experiencia porque me habían tomado de punto a mí y yo le hablaba de la experiencia de mis conocidas que, che, le escribo así y me responde así. Y bueno, entre las mujeres vos escribís así y te responde así y te responde así. Y bueno. Y voy a decir que entonces el vínculo tiene que ver con la comunicación. Sí, claro. Sí. Iba por ahí la charla, pero estábamos coludeando. No había tiktok, era la fuente. Eso lo podemos tomar así. Miren, como la consecuencia de que no puedo expresar mis afectos y no soy un tipo ducho en afectividad, bueno, se me complica comunicarme con las parejas, por ejemplo. Claro. Sí, ponele. Iba por ahí. Si habré escrito el testamento. Bueno, hay varones y varones, mujeres y mujeres y hay otras identidades. Lo hablamos en general, pero hay hombres como el Tommy, criado por su abuela y su madre, que es lo más sensible que hay, Tomás. Bueno, pero... Es una hojita de papel. Me encanta la aclaración. Criado por su abuela y su madre. ¿Eso qué quiere decir? Que le inyectaron feminidad. De feminidad. Sí, es un varón sensible. Claro. Es lo más. Casi. Hay mujeres que no son sensibles. Te voy diciendo así. Si la mamá... No, obvio. Porque tenía mamá y abuela sensible, ¿no? Porque pudiera tener mamá y abuela no sensible y sería muy duro también. ¿Yo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Mi abuela no me dejaba llorar. Yo no lloro. Tampoco comunico. Ahora estoy aprendiendo. Las abuelas... Soy un varón. Un mejuje, Carola. Pero ojo, ¿sabés por qué las abuelas hacían esas cosas a veces? Es todo un tema hablar de abuelas. Ah. Pero, pará. Cierro una cosita que me dijiste. Sí. Esto puede tener que ver con los estereotipos de género y podemos cambiarlo y modificarlo cuando empezamos a romper desde la familia y todas estas posibilidades. Si los varón pueden comunicarse. Si no solo la violencia es la forma de comunicarse porque la violencia sí la aceptamos. Andá de romperle la cara. O sea, eso es como un... Permitido. Eso lo podemos modificar y entonces el vínculo va a ser muchísimo mejor. Digo, para las futuras generaciones, para lo que podamos hacer ahora. Cierro paréntesis. ¿Qué estaba diciendo recién? Otra vez. El tic. ¿De las abuelas? De las abuelas. ¿Por qué las abuelas te decían eso? Por ejemplo, la mía me decía, abuela, enséñame a hacer los ravioles esos riquísimos. Bueno, entonces me enseñó a hacer sus ravioles y después me decía... ¿Sabés que ahora que...? ¿Ya te podés casar? No. Ah, esa no. No, no. Yo tengo el mandato de no te casés nunca. Ah, bien. Listo. Lo tuve que romper. Es muy raro. Al revés. Lo tuve que romper para casarme. Esa fue la rebeldía. Pero fue muy raro eso. No existen tantas mujeres así tampoco, pero... No, ella me decía esto. Me decía, ahora que sabés la receta, no se la digas a nadie, porque te la van a hacer hacer. Claro, va. Entonces, las abuelas sufrieron un montón de violencias y de cuestiones que no querían que se transmitieran, que se siguieran transmitiendo. Entonces, a lo mejor, esto de no llores es hacerte más dura. Claro, son conscientes de eso. Que no te vean de esa manera. O sea, es su manera, la manera que pudo haber tenido, a lo mejor, para que vos no sufras. No, sí. Pero que no quiere decir que vos no vas a sufrir, porque vamos a sufrir siempre. Sí. No, yo la amo a mi abuela, soy la nieta preferida, a mí me deja llorar. Ah, mira qué bien. Todo. Qué bárbaro. Pobre tu hermana. Pero con mi hermana, mi primo, mi abuelo. El subtrama de las dos nietas. Vos le despatruzó y llorás, nene, le decía. Qué faricón. Muy bien. Pero sí, era... Ya digo, digo, hay todo un tema para hablar de mi abuela. Sí. Bueno, sexualidad y discapacidad. ¿Quieren algo de eso? Yo necesito que hagamos esto. Ah, dale, dale. Ay, sí. Llegó, la filmé y sacó de una bolsa una cosa que yo dije, wow, me explotó el cerebro. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsita? Hay cosas... Es como Dora la exploradora, pero para adultos. Claro. No, pero aparte, hoy fui a tomar examen en medicina también. Ajá. Y justo recibí esto. Ah, para... ¿Ah, justo hoy? ¿Está de estreno? Está de estreno. Claro, por eso no me lo traje. Oh, cero kilómetros. Porque un proyecto de extensión que tenemos con unas escuelas y todo, me dieron una platita para poder... Se podría decir que son... Por ejemplo, la primera. ¿Es una cartuchera? Parece una cartuchera, ¿viste? Se podría decir que son vírgenes entonces. Claro. Sí. Sí. Si nos remitimos al concepto... Qué palabra más fea esa. Ay, Dios, yo odio. Ay, perdón, perdón, perdón. No se ofenda. Estoy hablando en el sentido de que lo decimos. No, vamos, vale. Con eso le digo. Que tenga valor eso. Bueno, todavía. No, no, no. Bueno. Y resulta que entonces, como no podía con mi genio, entre que iba en el pasillo, ¿no? Yendo a tomar exámenes, ya iba viendo. Ya iba revisando. Y así. Y entonces estaba todo el resto y tenía que tomar asistencia y yo estaba feliz. ¡Ay, miren lo que llegó! Bueno. Les muestro, porque es maravillosa. ¿Qué es esto? Una cartuchera. No, una cartuchera. No, una cartuchera. Más interesante. Una vulva. Muy bien. Una vulva. Porque se dice vulva, ¿no? Terminología. Bravo. Me aplausos. ¿Y qué sería como esto? Bueno, no importa. No vamos a hacer una cuestión de anatomía. Lo que sí les voy a mostrar son las sorpresas que tiene adentro. ¡Apa! ¡Chuuu! Bien. Esta vulva tiene, sí, esto que tiene que decirme qué es. Clítoris. Sí o sí. El clítoris. El clítoris. ¿Y qué tamaño...? Vos no. Ok. ¿Qué tamaño tiene este clítoris? Estudiate, loco. Están en elección los varones. Estudiate, perrito. A ver, señala el clítoris. No, no sabe nada este vago. ¿El cierre este? Mirá. El cierre. No, ahí, pero el tamaño puede cambiar. No existe. No existe. No existe. No existe el clítoris. El tamaño puede cambiar, ¿no? No es venenoso, dijimos hoy temprano. ¿Qué función tiene el clítoris? A ver, una pregunta también es ¿cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Nombrar las funciones del clítoris? Sí, repetiréis un soprano. ¿Las funciones del clítoris? Sí. ¿Generar excitación en la mujer? ¿Puede ser una? Yo la sé, pero... Sí, más o menos. A través del rozamiento, digamos, de la fricción. Eso es cómo se usa. Ajá. Y hasta ahí estudié. A ver, ahí al lado. No sé si hablan. Yo estoy muy ocupado apretando botones, ¿sabes? Bueno. ¿Acá? Placer. ¿Y ahí? No. Y yo y me la sacaste. Me la sacaste. Sí, es la única función. Es la única. Por eso se corta. Ah, no, para generar placer. Por eso se corta. ¿Le pegué entonces? Sí. ¿Le pegué? Ah, bien. Yo pensé que era para... Para que... No, no, sabía. Sabemos nada. Sabemos nada. No, no, no. No, no, no. No es con el clítoris. Es el botón. Es el botón. Carola no sabe nada, Carola. No sabe nada, viejo. No, no, no. No tocás y ya está. No, no, no. Llega a la casa después de un espejo. Esas son glándulas. Claro, esto viene con un espejito. Es muy tierno. ¡Tarán! Es genial. Tiene un espejito. Es muy tierno. Claro, digamos eso, ¿no? Es que lo tenemos que conocer muy bien. Ahí va. El placer. Todos los otros son las glándulas que están ahí. Sí, pero pensé que era literal el botón de la lubricación. No, hay mucha gente que no sabe que existe. Por eso lo tenemos que decir. Y mirá el tamaño. Mirá. Esto es genial. Lo que es genial es esto, ¿no? Que atrás se saca y que va en tamaño, como real, a esta vulva, que es más grande que la nuestra, por supuesto. Pero miren, todo esto... A la mierda. Eso es tremendo. Se me rompió. Se me rompió, dice. Esa es la parte interna. O sea que no solo está en ese capuchón, sino que rodea, ¿ven? Rodea toda la... La paleta de color es genial. Toda la vulva. La tenías escondido. Digamos, la entrada de la vagina. Incluso toda la cuestión anáutica, que acá no la tenemos muy clara. No, faltó un lucho. Hoy no hablamos de eso. Claro. Faltó el asterisco. Faltó el otro fluche. Ahí, ahí, ahí. Ah, ¿tenés? No, no la tengo. Tengo que comprar. Estamos en freno con estos. Muy bien. Está buenísimo esto, ¿no? El clítoris, que creemos que es muy chiquititito, se erecta, sale como recién. Y, en realidad, tiene que ver con todo esto que nos pasa con los orgasmos. Sí. Vaginales, clítoris vianos, anales, y todo tiene que ver... Gracias. Poneme la música. Y ahora... ¿Qué aviso? Disclaimer. El real no se saca así. Es un corazón. Ah, es muy tierno. Y el real no se saca así de... No, no se saca. No intenten eso en su casa. No se saca. Una pregunta. ¿Está aprobado para ser streameable? Va, si pienso que es lo que es. Obviamente es lo que es. Sí, sí, pero es todo de tela y lindo. Me encanta. No es feo como la... Es de tela, claro, no es uno de... Ay, ¿yo qué tengo que tapar? ¿Qué quiere decir? No, no, es por... Lo que vas a sacar de la bolsa, si se puede mostrar en streaming, pero... Es una representación, no es real. No es real. Es todo como esto, pero ahora de otros... Perfecto. En el chat están poniendo, no, ¿qué laburo de indumentaria? ¿Viste? Sí. Tengo más cosas, pero bueno, acá traje esto nomás de... A ver, para la música. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Hazlo. Me dio una impresión cuando lo vi. Mirá, mirá quién se asoma. Pene coquet. Penet, el coquet. Me dijeron coquet. Me encantó. No, hoy cuando nos sacó casi me muero. No, me encanta. Es la pollerita que tiene. Me encanta. Es muy tierno. Más tierno. Es muy tiernis. Bueno, ahí tiene el cosito, ahí me encanta. Ahí está. Es genial. La pollerita que se puede sacar. Bueno, primero que tiene, bueno, esto, ¿no? Ah, eso me impresionó. Que no todos los penes los tiene. Maika, el pene de un gay se ve así. ¿Es rosa? ¿Es de reputo? Yo tengo entendido que sí. Ah, por la rosa. Eso dice. Tiene falda, pone famate en el chat. Yo tengo un pene grande, como esto es así de esta pelita así, pero enorme así, pero que es todo negro con la bandera de la diversidad sexual, para entender que hay otras, de todas formas y de todas pieles. Que pertenece a todos. Esto se ve que está como asociado a la piel blanca, pero no existe así la piel blanca. No, es un burro, ¿sabes? Es un burro, ¿sabes? ¡Ay! Recién lo veo, la medicina. Yo decía, le quedo la etiqueta colgando. Es muy tierno. ¡Ay, guau! Es épico, es épico. No, es muy tierno. Es uno, el que entra. Es el ganador. Es el ganador. Es el ganador, claro. Es el ganador. Es el ganador. De millones tan solo sirve uno. Bueno. Y esto, ¿qué sería? Hoy hablábamos, ¿no? ¿Qué era? La pollerita. El pelo. La pollerita de esta era el pelo, que justamente lo podemos sacar o lo dejamos ahí. ¿Y yo qué dije hoy? ¿Lo sacaba o lo dejaba ahí? Le dijimos, bueno, ¿dejábamos? ¿Y por qué? Porque... Yo no quiero... No. ¿Por qué lo dejamos? O sea, porque es lo bueno dejarlo. Porque protege. Porque protege. Ah, eso. En contra de todo lo que aprendimos gracias a la pornografía que nos dice la pornografía que nos tiene que gustar y que no. Sí. Y que nos dice que tenemos que estar todo afeitado y todo esto y todo lo otro. Pelado como un sapo. Esas son las imposiciones de internet. Bueno, son imposiciones también. Exactamente. Hay que animarse. El pelito no molesta. A muchas personas les parece atractivo también. O sea, es un factor de protección. No es que... Lo mismo que el escroto. El escroto. Escucha. Sí. Prepucio. Prepucio. Sí, no. El prepucio. La pielcita. La pielcita. Todo lo que es disminutivo me da una cosa. Tetita, conchita, pielcita. Es como... ¡Ah! Bueno, esta es la cabeza de Irlande. Bueno, esta pielcita que tenemos acá, bueno, algunos penes no la tienen porque... Son judíos. Se la cortan. Sí. Fueron circuncidados. Fueron circuncidados. No, no solo judíos, sino hay algunos que orinan doble. Otros. Que les salen doble chorro y te lo cortan también. Exacto. Otros porque tienen fimosis. Esa fue una pregunta de un estudiante, por ejemplo, en secundaria. ¿Eh? ¿Qué era la fimosis? Bueno, tiene que ver... No voy a entrar en cuestiones médicas, pero a veces esta pielcita puede estar como muy agarradita y no baja porque hay que bajarla cuando son chiquititos. Ok. Hay que hacer el ejercicio de limpiarse el pene así y de poder correrla. Entonces, no baja. Como que se cierra y causa dolor. Causa dolor. Puede causar, qué sé yo, dolores también en la masturbación, en las relaciones o normalmente. Y a veces está agarradito nomás. Y cuando se erecta también duele. Entonces, a veces lo cortan un poquito ahí y esto queda libre o a veces se saca. Esa es otra. Por ejemplo, en Estados Unidos mucho que se usa la cuestión de, ay, no, no, hay que sacarlo porque es más higiénico. No, protege. Es un mito. También protege. Mira. Que todo el mundo dice más higiénico. Los simuladores nos mintieron. Claro. Lo dicen en un momento en la escena, sí. No he acordado de eso. No, este, en lo posible. Todo es en lo posible, por supuesto. Y deja mucho más sensible al pene también. Entonces, bueno, nada. En lo posible. Y acá también tiene una... Quiere decir, tiene un chin. Es muy sencillo el pene. No tiene mucha magia. Mirá lo que tiene. ¡Chin! 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 Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. No hagan esto en su casa. ¡Qué dolor! No lo desenfunte. Me re duele como si yo tuviese pene, ¿viste? No, bueno. Pero bueno. Acá están. En realidad, estos... Manu, eso. Sin la bolsa de crono tenemos los testículos, ¿no? Y entonces, esto en realidad sirve. Esto es educativo, por supuesto. Vamos a buscar la secundaria. Decimos, ¿para qué sirve esto? Que salga esto. Los zapatitos por hecha. Sí, los zapatitos. Sí, los zapatitos. Eso no produce los espermatozoides. ¿Qué cosa? Los testículos. ¿Este cordón? No, eso es el... ¿Cómo que se llama cuando te hacen la vasectomía? Que te cortan el... ¡Ahí está! El canalcito ese. El epididimo. Ese. Bueno. Este... Entonces, por un lado van los espermatozoides. El canal por donde van los espermatozoides. Claro. Exacto. Pero no pasan, no van más. No pasan. Para eso se hace esto así, que es para mostrar y para demostrar que ustedes no van a sufrir con una vasectomía, que es bárbaro. Hay muchas parejas que han decidido no tener más hijos y ella sigue tomando un montón de cosas y de porquerías y de todo. O se tiene que hacer una ligadura tubaria. Las mujeres, ¿no? Sí. La ligadura tubaria sí implica una operación, una operación con anestesia total, una operación de días de recuperación donde te cortan distintas capas de piel, que en realidad se cicatriza, no vuelve a ser la misma, bla, bla, bla. Mucho más sencillo hacerse la vasectomía. En edades tienen que ser mayores de edad y ya está, ¿no? Es que... Lo puse como ejemplo porque, de nuevo volvamos a los 50, donde tenemos esos mitos de que no van a eyacular más. ¿Escucharon eso? O sea, ay, no va a eyacular más. No, mentira. Mentira. Lo que no van a tener es permatozoides. Seguí eyaculando, pero no espermatozoides, claro. Exacto. ¿Cómo se llama? Es el... El líquido seminal. Líquido seminal, eso. Exactamente. Entonces, para eso está hecho así. ¿Y te lo podés volver después a sacar, o no, a la vasectomía? Y vos sabés que están... Gran mito ese. Hay un porcentaje de una vuelta atrás, pero que está ahí en estudio. No es un 100% ni mucho menos. Ah, yo tenía entendido que eso, que era reversible. No. Reversible no. Es de los métodos que se clasifican como irreversibles, pero en realidad se ve que ahora se está pudiendo revertir un poco eso, ¿no? Pero bueno. Está buena. Y ahí queda. No tiene nada más para hacer. Muy bueno. A diferencia de la complejidad que Dios le otorgó a... Hace lo que puede. Hace lo que puede, Rey. Me encantaron. Bueno, ¿cómo estamos? Qué lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Hermoso. Juguetes y todo. Yo se me manda la hora. Soy una histérica de la hora. 21.40. Sí, tranqui. Aquí también. Algo que quieran decir, que están ahí algún comentario. No, estaban todos muy atentos. Souspi, una alumna, ex alumna tuya, te manda saludos. Dice que la aprobaste con 9. Ah, mirá, qué nivel. La amamos, dice. Opinaban de los chicos, las chicas. Dicen que las chicas son Venus y los varones son Marte. Bueno. Eso es un desastre. Cuánto mal nos ha hecho. Yo soy hincha de River. Nos han arruinado. No, ¿cómo que cuánto mal? Cris Morena. ¿La astrología? No. Esos son libros. Ah. O sea, hay un libro que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Ah, lo sabía. Es un libro que es un libro que alguien se puso a escribir un día y no sé yo. Sí, que Marte es vigoroso, guerra, macho y Venus es más sensual. Ahí está. O sea, digamos, fija, estereotipos. Claro. No sirve para nada. Porque algunas personas se pueden sentir identificadas y otras lamentablemente se sienten identificadas porque no pudieron zafar, digamos, porque quisieran ser así. Claro. A eso se refiere. De una. No, no. Ah, pensé que por el lado de la astrología. No, 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 para nada. Para nada. Antes de hablar de esto que estuvimos hablando recién, habías nombrado la temática sexualidad y discapacidad. Ah, sí. Un mito de ahí. No sé si podemos ir cerrando con eso después. ¿Algún mito que conozcan de la sexualidad y la discapacidad? Yo tengo acá, ¿no? Ah, yo tengo el que te dicen todos. ¿Qué te dicen todos? Que los chicos que tienen síndrome de Down como que no controlan eso. Que son pervertidos, te dicen. Claro, la sexualidad irrefrenable. Ajá, eso. Pero lo hice en la sociedad. O sea, que lo escuché toda la vida. ¿Y no escuchaste que son angelitos también? Sí. También que son angelitos del cielo. Son angelitos. Son angelitos del cielo. Y que... Tenemos mucha cosa para decir de ahí. Son angelitos o pervertidos. Claro, que son. Que se decidan. ¿Qué son? ¿Qué son? Cambia de día y de noche. Son el Batman. Sí, sí, sí. Eso es uno de los mitos. Entonces, o sea, los ponemos como que no tienen ninguna sexualidad. Entonces, les damos unos besos. Claro, eso también. Los abrazamos. Los tocamos. Tocamos ese cuerpo sin que nos puedan decir nada. Porque, en total, no sienten nada. No les pasa nada. Este... Mentira. Fake. Y, por otro lado, creemos que, después, ellos, cuando hacen lo mismo, es porque tienen una sexualidad irrefrenable. Ajá. Ah, claro. No. No, obvio que no. A ver. Este... No. Hay conductas sexuales. Hay... Digamos... No existen los instintos, diríamos. Ajá. Cuando hablamos de lo cultural. Pero hay conductas sexuales que también son aprendidas en forma de manifestaciones. O sea, la sexualidad está presente en toda la vida. ¿No? Eso me faltó decir. Toda la vida somos seres sexuales y sexuados. El tema es que siempre enfocamos como la adolescencia, donde empezamos a pensar solo en el sexo, que es como relación sexual. Siempre la sexualidad la asociamos... Y terminamos con esto, ¿viste? Todo cíclico. Sí, todo cíclico. Este... Asociamos el sexo, la relación sexual con la sexualidad. Y una partecita, nada más. Pero, ¿qué pasa? Las personas con discapacidad o las personas con síndrome de Down también sienten. Ajá. Y pueden sentir deseos y, oh, oh, pueden ser gays, lesbianas, trans. Pueden ser asexuales, pueden ser homosexuales, pueden ser heterosexuales. O sea, el tema es cómo el lugar, las instituciones, las personas que acompañan, entienden y permiten que se exprese o no se exprese o educan en donde se expresa eso. ¿Tienen ganas de masturbarse? Está bien, todo el mundo se masturba. Sí. ¿Pero dónde? Buscar el lugar correcto. Acá en el mismo... ¿Cómo sé yo dónde? Claro. Si mi mamá no me deja cerrar la puerta de mi pieza. Claro, claro. O si piensan que soy un angelito. Si piensan que no, que no... Claro, que jamás voy a tener ganas de masturbarme. O si... No se habla del tema, no se educa. En la escuela nadie me dijo nada y, bueno, estoy acá. Estoy acá, tengo ganas. Entonces, bueno, ¿cómo en ese momento empezamos a hablar de estas cosas? Empezamos... O sea, hay personas con síndrome de edad que se han casado. Sí, que tienen familia y todo. Sí, no quiere decir que todas van a ser iguales. O sea, eso también nos pasa mucho con las personas con discapacidad que creemos que todas son iguales, todas actúan de la misma manera. Y la sexualidad de todas es igual. No. Sí, no, está muy poco visibilizado el tema de la sexualidad en discapacidad. Muy poco. Claro, se piensa que son... Sí, me encanta. Ahí está, ¿ves? Es genial. Empieza a buscar tutoriales en Google, en uno de los capítulos. No, es genial, Isa, para desmitificar todo. Para... Sí, sí, sí. Claro. Y... Perdón. Ay, otra vez. No, no. Esos que se piensan que son angelitos, no se educan, después lo hacen como ellos piensan que es. Pueden porque sale de esa manera, porque tienen. Y piensan todo lo contrario. Después, ah, son unos depravados, pervertidos. Bueno. Bueno. Algunas personas, algunas familiares y todo, nunca se van a dar cuenta que, digamos, que tienen o nunca lo van a poder ver. ¿Y quién sufre? Bueno, esa persona. Claro. Que no se puede expresar de otra manera. ¿Cómo se llamaba esa serie? División Palermo. División Palermo. Ah, sí. No, yo decía que es maravilloso también por pensar, y acá yo cierro si quieren, el tema de vincularse, y esto que decía el otro día, el amor, ¿no? Porque pensamos que las personas con discapacidad se tienen que relacionar con las personas con discapacidad. Claro, claro. Entonces, ella, que estaba encima de rueda, no podía tener un novio de otra manera, por ejemplo. O una novia, en otro caso, ¿no? Entonces, bueno, no. Hay que empezar a romper un montón de cosas también, de barreras en eso. Porque hay que disfrutar, placentar y responsablemente la sexualidad. ¡Ah! Ahí va. Excelente. Maica. Gran frase para cerrar el título. Maica. Muchísimas gracias, Maica. Volumen 2, segunda vez. Y creo que vamos a tener que hacer el tercero, cuarto, quinto. Sí, yo me encanta. Esto me encantó. Pero ahí pueden ser temáticas, así, algunas que... Sí, 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 la verdad que sí. Aparte porque lo pide la oyentada. ¿Cuándo viene Maica? ¿Y cuándo, Maica? ¡Ay, qué chato! ¿En serio? Le daban los comentarios al palo, sí. Sí, sí, sí. Ah, me faltó una cosita. A ver, va. Ah, sí, vos sabés que sí. ¡Ah! Para los moquitos. Hablamos de... ¿Eso es el imen? Placentera y responsable. No. Patear con media. Ese es el disfraz. Ya me sacó la picha, Maica. Es el disfraz. Virgenidad, imen. Si querés, otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. No, ahí está. Dije placentera y responsable, ¿no? Para patear con media ese. Para patear con media. Ah, o la última cosa también. No tengo ninguna de alguna persona con otro tipo. Por ejemplo, una persona intersex con alguna genitalidad diferente a esto. No todas las personas intersex tienen genitalidad diferente. Puede ser intersex así, con otra característica. Otro tema. Otro día. Otro día con más penuches. Pero también pueden ser pitoclis. Ustedes saben que no consigo todavía nadie. Eso, ahí está, la audiencia. Lady Gaga. Y por ahí... Decían que tenía... ¿Sabes lo que es el pitoclis? No, la fusión. Entiendo, entiendo la fusión. Lady Gaga decían que tenía un micropene. Que era como el clítoris. El clítoris largo. Bueno, a ver. El concepto de micropene uno usa la sexología para decir que un pito es pequeño. Sí. Eso es todo otro tema de los tamaños de los pitos. Pero bueno, ponele. Ponele. Todo fake. Este caso no es un pito en sí, sino que es un clítoris que ha recibido un tratamiento hormonal que crece y que no es tan pequeñito como lo vimos hoy así en la vulva, sino que tiene como un tamaño donde una persona viene a estar en un encuentro y dice, ah, mira... Ahí va. No me imaginaba que... Qué fácil encontrar al final. Una vulva, pero con un clítoris que era un pitoclis. Si sos bisexual, premio doble. ¡Opa! Este... ¡Ah! Está bien. Para pasarlo bien. Bueno. Nos quedamos pensando. Nos quedamos pensando. Eso no lo tengo. Porque siempre viene binario esto. Así que hay que crearlo. Hay que crear otras formas también de genitalidad que también existen. Hay que construir la industria de los peluchos. Ahora sí. Ahora sí. Nada. Te ponen... Genia Maica es un sol. Espectacular. Estamos, ¿no? A lo largo de toda la hora... Saludos. Muchísimas gracias por venir. Ay, sí. Muchas gracias, Maica. Excelente. Esperamos que te hayas recargado. Gracias. Sí. Sí, estoy 97 ahora. ¡Ah! ¡Re bien! Perfecto para hacer este lunes. Y bueno, Maica Trevisis pasó por la cápsula. Hacemos una breve pausa para despedirla y ya volvemos. Ya venimos. ¡Vamos! 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 Y hemos vuelto. Y hemos vuelto. Nos estamos acomodando. Así que ahora después de esta charla, está en tanta conversación de sexualidad, Tomás va a contar el mejor orgasmo que tuvo en su vida. Ahí va. ¡Story Time! ¡Story Time! Literal dijiste eso y bueno, Manu va a abrir... Ah, venimos acá mío. ¡Vamos! Hemos vuelto de la pausa, Manu, va a abrir... Va a abrir el segmento de anécdotas, dijiste. ¡Contate algo, Rey! No va a contar nada. ¡Contate algo, Rey! ¡Contate algo! ¿Qué te hace pasar la vida? ¡Contate algo! Bueno, me estoy acomodando. ¿Listo? ¿Te mudaste? Perfecto, quedaste. Ahora sí estoy. Eso... Ahora sí estoy. Bueno, ¿qué cantidad de data nos han bajado? La verdad... Sí, yo estaba... Posta me... Más deconstruido que nunca. No, iba lento para ir entendiendo todo. Como que... Vamos a tener que hacer otra edición. Sí o sí. Ahí pasa Maika, la saludamos. Adiós, Maika. Muchas gracias, Maika. Podrían dejarnos temáticas para invitar a Maika de nuevo y quizás hacer una columna relacionada con el tema o algo por el estilo. Porque abrió como cinco puertas más y... Claro, como que sí. Y teníamos que ir frenando para... Abrió todas las puertas del inframundo y dijo, ¿en qué quieren meterse? Todo. Sí. Y es como que te quedabas con un tema y salía otro y no, era muy complicado todo. Amigo, me dio mucha pena lo del albanil. Una violencia sufriste ahí, dijo Maika. Es que... Fue eso. Aparte, si vos le decís algo, te pega un palo en la cabeza, te mata. Es que depende mucho el contexto. Como contabas eso, me acordé también de una anécdota que me pasó hace tres días y no quería interrumpir tu gran anécdota. Por favor. Que vos ahí tenés que tomar la decisión. Depende con quién estás. Estás con un albanil que no lo conocés, se la seguís. Estás con el taxista, se la seguís. A mí me pasó con un portero de un edificio. El otro día llegué a un amigo, me iba a abrir y... No, iba a bajar. Entonces estaba el portero afuera. Que ya lo conozco, ya lo saludo porque voy siempre. Y el loco, estamos así charlando un rato. Qué calor, sí, qué calor. Típica charla para pasar un ratito. Y se empieza a cagar de risa. Pasa una moto y se empieza a cagar de risa. Y digo, ¿qué pasó? ¿No viste? Me dice. No, no vi nada. ¿No viste? Te iban dos ahí en la moto, dice. ¿Viste el culo que tenía? Pero no sé si era mina porque no tenía teta, dice. Pero tenía un ojete, me dice. Y llevaba casco. Así que se habrá escondido, dice. La verdad le habrá dicho, ponete casco así nadie te ve. Así que capaz que era un travesaño, me dice. Y yo así. No podés. Esperando en la puerta del edificio. Y ahí no te queda otra. ¿Qué ibas a ponerte a entrenar? No, es que claro. A deconstruir el portero. No podés, claro. Es como entrenar a tu dragón. Entrenar a tu varón. Entrenar a tu varón. Yo me pongo en modo forrita y digo, me parece que no es por ahí. ¿Sí? Sí. Claro, igual no. Me pongo seria. No podés. O lo educás. No es que se la seguís. Porque también podés ignorarlo. No, yo no es que le dije, no, terrible. Claro. Claro, no se la seguí. Terrible. Yo no le contesté. Y encima me acuerdo que estaba ahí con la pared. Yo sonreí. O no. O no. O no. Peladito o no. Y el Tommy, discúlpame. Yo no voy a opinar de cuerpos ajenos. No opino de cuerpos ajenos, le dijo Tommy. No creo. Me parece que estamos hablando de... No, no es por ahí, me parece. No, a ver, ahí, acá dice la vele, elige tus batallas. Claro, claro. Obviamente, no lo vas a deconstruir, pero yo le paro el carro de que no. Porque una vez me pasó... No sigas con eso, rompiéndome las bolas. Claro, una vez me pasó que iba en un taxi y un taxista empezó a hablar de los negros de mierda. Un señor. Y que chocó a un tipo y que lo quería matar y que lo cagaba piña y acá era peor todo el relato. Y yo como que iba... Ah, sí, ajá. Le contaba a la psicóloga, che, me pasó esto, la pasé como el orto porque me empezaba a dar miedo. Y me dice, es que vos tenés que seguírsela. Vos le decís, me bajo acá. Y cuando te diga, ¿por qué? Vos le decís, me bajo acá. Y le das. Si hiciste dos cuadras, 200 pesos le tirás, ya está. Y te vas. O sea, porque si no, como que alimentás a que siga hablando y siendo un enfermo. Lo mismo con eso. Pero también, sí, qué sé yo, si es un portero, bueno, te podés huir, no le das pelota. Si es un taxista, tenés que parar el carro. Y el rubro taxista es muy particular también. Volvemos a los inicios, ¿no? Volvemos a los inicios. Hablábamos antes. Sí. La vida es un círculo. La vida es un círculo. Pero nada, bueno. Hablar del clima se vuelve la mejor carta. Sí, yo ahí volvimos a hablar. ¿Te acordás del calor que hacía en diciembre pasado, le dije? No, y dicen que cada vez va a ser peor. Y dicen que cada vez... Tremendo, estábamos los dos mirando así. Pero yo siempre pienso, ¿qué pasa si le respondés y le decís, che, yo soy traba? Soy trans, le digo. Soy trans. Y o te hace un chiste o hay un momento incómodo. Mostrame, te dice. Una de dos. Yo se lo haría pasar un momento incómodo. ¿Sí? Como ese de las funditas. Puto re puto. Yo se lo haría re pasar. Son las dos fundas mías. Los dos teléfonos son míos. Terrible. Mi abuelo, cuando nosotros dijimos en mi familia que éramos gay y lesbiana con mi primo, nunca más hizo un chiste puto. Pero nunca más. Él solito se ubicó. Google. Antes decía, qué sé yo. Sí, fulano, muñeca quebrada. Muñeca quebrada. Claro. ¡Ah! ¡Oh! Ese gesto cuando éramos chicos era gesto de gay. Sí, claro. Había uno que hacía. De lejos te hacían así como para no decir nada. Y el miedo... No sé si el miedo, pero... Era astilla contarle al abuelo. Nuestra sexualidad por eso. Por cómo voló toda la vida. Y de repente, ¡puc! Cambió. Bueno, entonces por ahí digo, capaz que si a estos que hacen chistes de mierda le decís, frenan el carro, qué sé yo. O se te cagan de risa. Puede ser. Claro. Y depende. Ahí tenés que, claro, elegir tu propia batalla. Sí. Si está de adobe ahí, bueno, no tenés ganas, está. Si está atacando a alguien más, capaz le tirá de ahí. Yo no quiero que hable con ella. Yo creo que solamente no me da un comentario choto. Claro. Tampoco tan profunda la batalla. O la portere. Pero te vuelvo porque te quiere y se la veré. Sí, capaz que no empatiza al portero conmigo. No, es verdad. No creo. El portero no te va a querer. Y bueno, elijan sus batallas y empiecen por no ser ustedes los porteros y los taxistas. En mayor medida, porque por ahí no es un comentario tan marcado, pero los chistes, viste, que por ahí también. Sí te escuchaba decir cada cosa, pibe. Yo cambié. Yo cambié. No, pero yo no... Yo hago el gestito. Chistes. Hago así, tipo... No, chistes no me pueden cancelar por ningún chiste. Funable, como dijo Pipi acá. En el campo es terrible, chicos. No, en el pueblo, pero en el pueblo... Es una selva. Esos son los peores. Esos son los peores porque... Encima se cogen animales en esas cosas. Pusieron un cartel en el pueblo. Vos entrás y dices, 1980. ¿En qué pueblo? ¿En el tuyo? En todos. Claro, es como que... En todos los pueblos. Todos. Entrás y dices, 1980 abajo. Y pasa el auto y se desvanece. Y te tenés que adaptar. Es como la película. Se convierte en un Renault 12. Claro, te ambienta. Se pone todo sepia de golpe. Qué lindo. Vos ibas con un pantalón todo tuneado, de golpe es un vaquero normal. Un vaquero bien clarito, un Levis. Me parecen cintazos en la espalda. Yo otro día fui al campo y una mujer que trabaja ahí me hablaba de su hermano y su cuñado. Y yo dije, ¿su cuñado con otra hermana que tiene? No, no, era su cuñado. ¿Y que sos homofóbica? Bueno, porque yo lo tenía instalado así. Y dije, mirá, el campo se estaba construyendo. Pasaron de... No sé, qué sé yo. Le llegó. De tantas cosas pasaron. Pasaron tantas cosas, no querés hacer chiste. Pasaron de tantas cosas. Pero sí. No supiste qué elegir ahí. Es como era tan grande el abanico de todas las cosas que han pasado en el campo que no sé qué decir y decís el campo nomás. De muñeca quebrada. Ahí va. Claro. Tal cual. Pero igual con gente de mi edad no me pasa. Si me pasaría, creo que ahí sí elegiría luchar esa batalla. Claro. Tipo poner que estás, no sé, comiendo en Incer y que tiene un comentario homofóbico, ¿no? Eso no lo veo, por suerte. En Incer no lo permitimos. Te echa el titi y te borra. A ver esta negra. Te pone una foto en la entrada. Claro. Persona no grata. No, no se permiten comentarios. Y andá a saber por qué elegimos el nombre para el programa del día de hoy, Batería Sexológica. Esa palabra la inventamos, no sé si... Hablan plural el amigo. No le preguntamos a Mónica. Claro, la inventamos. Bueno, loco. Vos no contestabas, tuve que ponerle el nombre del programa. De que boca salió la primera vez. Sí, la producción es bastante floja. Me ponen a escribir a mí y yo. Lo ponemos a Manuel y bueno, es lo que hay. Sexológica. Pero salen los mejores programas, sí. La verdad que la pasé muy bien. Sí, la pasé muy bien. Para la poca batería que había el día de hoy. ¿Con cuánto nos vamos? Oh, buena pregunta, hermano. ¿Cómo se te ocurrió? Te agradezco. Y no sé, viste, de hoy la inspiración llega. ¿Puede ser que sos director de piso ahora? Puede ser, Faye. Director de piso. Felicitaciones. Un aplauso para Tomás. Eso, capo. Hoy me voy con 25. Subí un 10. La verdad que muy bien para... Bastante, 60 yo. El 14 es 60. Cargador rápido, Smaica. Veo, sí. Pienso lo mismo. Y bueno, hasta acá llegamos. ¿Y vos, Tommy? Y yo estoy ahí, estoy... Subí a 6%. De 5 a 6. De 5 a 6. No, yo estoy en un... La repensaba, boludo. Es que es una pregunta tan filosófica. Qué libro indeciso, boludo. Tan filosófica. Buena verga, pelotudo. Muñeca quebrada. Muñeca quebrada. Muñeca quebrada, putarraco. 18. Se te ven las plumas. Bueno, nos vamos. Nos fuimos. Se fue a tradición de batería baja. Nos vamos a encontrar cuando pinte. Porque el lunes que viene es feriado. Mal. Buen dato. Buen dato tiraste. Tuviste vivo. Calendario gregoriano. El lunes que viene es feriado. Feriado de carnaval. No, carnaval. Ni me guardo las palabras con el carnaval. No. La cuna de los comentarios cancelables del carnaval. La cuna de todos. De los culos. Muchas gracias a todos que han estado aquí. Muchas gracias al equipo de FamaTV. Carola Manuel, un gusto haber compartido otro lunes con ustedes. Un gusto. Una cachetada. Para cerrar. Sí. Sí, sí. Le damos ahí. Cachetada. Te damos a vos ahí una de acá. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Derecha a la caripela. Nos vamos. Sigan todas nuestras redes sociales y estén atentos. Chau, chau. Nos vemos. Una maravilla. Chau, chau. No. 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 Por acompañarnos. Esto ha sido un día más en FamaTV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famaTV.com.ar. Fama TV. Comunicación alternativa.